Topito Terremoto por Ana Llenas Allí bajo el bosque todo está la mar de tranquilo Hasta que se despierta Topito Terremoto Ya se ha acabado la calma Y es que Topito Terremoto no para quieto ni un segundo De camino a la escuela Topito se distrae una y otra vez con cualquier cosa En clase la cosa no cambia Le cuesta escuchar y atender Hoy la profe les pide que empiecen a pensar en el trabajo de fin de curso Pero Topito no se entera Corre arriba y abajo tocándolo todo Y no sabe dónde deja las cosas Olvida cosas Pierde cosas Rompe cosas Salta de una actividad a otra sin parar No controla su energía Parece que lleva el turbo puesto Muchos compañeros lo rehúyen Y él no entiende por qué Hola Qué contento estoy de veros Pam pam ¿Quieren jugar conmigo? Oh no Qué pesado Le cuelgan tantas etiquetas Que ya no sabe quién es Plomo Nervioso Inseguro TDAH Inquieto Impulsivo Raro Maleducado Pesado Vago TDA Malo Impaciente Inútil Defectuoso Hiperactivo La profe Preocupada De que a pesar de sus esfuerzos No ha logrado que Topito vaya bien Y envía una carta a los padres diciendo Vuestro hijo es un auténtico caso Nos sigue bien las clases Y deberíamos encontrar una solución Es bueno Nota urgente Los padres ya cansados Ven que los sermones y castigos No han servido de mucho ¿Qué podemos hacer? Dice la madre No lo sé Dice el padre Cuando de repente Alguien les tira un periódico Por el hueco de la madrigera Allí encuentran una página que dice La maga del bosque Terapias creativas para niños difíciles No hacemos milagros Pero alguna cosa podremos hacer Y sin pensarlo más Van directos hacia el bosque Disculpe ¿No conocerá usted a la maga del bosque? Sí Soy yo Berta ¿En qué os puedo ayudar? Nuestro hijo Topito No puede parar quieto Creemos que alguna cosa falla en él Ya veo Esto llevará un poco de trabajo Pero creo que os puedo ayudar Si os parece bien Que venga un ratito cada tarde Y a todos les parece bien Esa misma tarde Después de merendar una taza de chocolate caliente Berta le pregunta ¿Cómo le ha ido en el día? Él responde que bien Pero de repente se pone triste ¿Qué te pasa Topito? ¿Por qué estás triste? Es que hoy la maestra nos ha pedido que hagamos un trabajo Y yo no sé qué hacer Porque nunca acabo nada Y siempre lo estropeo todo Además nadie quiere jugar conmigo Los primeros días Topito lo toca todo Sube, baja, mueve, huele, vuelca, trastea, desordena Empieza muchas cosas pero no acaba ninguna Es un caos Pero Berta simplemente le deja hacer Hay días que juegan Otros que cocinan Y otros tan solo se relajan Pero casi siempre Hablan de aquello que le preocupa a Topito De aquello que le gusta De aquello que sueña o teme Poco a poco Topito empieza a estar cada vez más tiempo quieto en la silla Se da cuenta de que en estos meses Ha ido haciendo cada vez cosas más complejas y elaboradas Un día jugando Berta le dice ¿Ves Topito? Tu energía es como este tren Solo necesita un carril Para no descarrilar Y tu carril Es encontrar aquello que más te gusta hacer Tu pasión ¿Mi pasión? Sí ¿Y quieres que te diga una cosa más Topito? Que en realidad A ti no te falta nada Eres maravilloso Tal y como eres Al llegar a casa Topito terremoto Se pasa la noche entera Concentrado Y motivado en su trabajo De fin de curso Sus padres no pueden creerse Lo que están viendo ¡Me encanta! Por fin llega el último día del cole Y todos presentan sus trabajos ¿Y tú, Topito? ¿No has traído nada? Sí Mirad Está aquí afuera Y podéis probarlo todos Contentos y maravillados Todos los compañeros se le acercan Topito se siente feliz Ahora el mundo es un lugar más dulce para él Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Los calzoncillos de piedra Por Rebecca Lysley Ilustrado por Richard Watson Durante la edad de piedra Hacía mucho frío Sobre todo cuando soplaba el viento helado ¡Brrr! ¡Me estoy congelando! ¡En serio! Necesito algo para tapar mis pompitas Le dijo Rocco a su papá Tú mismo puedes crearlo Dijo él Se pueden hacer muchas cosas con la piedra Rocco golpeó y cinceló Luego quebró y pulió Hasta que Rocco creó sus propios calzoncillos de piedra ¡Guau! ¡Me quedaron geniales! El niño se puso su nueva prenda Y se fue a jugar Rocco no podía correr con sus nuevos calzoncillos No podía patear o agacharse De modo que siempre terminaba en el suelo ¡Auch! Sus amigos se molestaban con él ¡Oh Rocco! Por tu culpa nos anotaron un... ¡Gol! Gritó el otro equipo Rocco y sus amigos fueron entonces al lago Todos saltaron Y ellos salieron flotando a la superficie Pero... Rocco se hundió con tanto peso El pequeño se deshizo de sus calzoncillos Y gritó ¡Te odio, edad de piedra! Rocco quiso entonces intentarlo otra vez Pero ahora con madera Él cortó y cerruchó Luego martilló y clavó Hasta que quedaron listos sus nuevos calzoncillos de madera El nuevo modelo era ligero Y muy ventilado Lo malo es que eran muy incómodos Y... Llenos de astillas ¡Auch! En la noche Los calzoncillos de madera Desaparecieron misteriosamente Mmm... Delicioso ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué rico! La piedra no sirvió Y la madera tampoco Pero yo todavía tengo frío en mis pompitas ¿Qué podría usar ahora? Las caracolas eran muy ruidosas Las telarañas eran muy pegajosas El lodo era muy asqueroso ¡Oye! ¡Cuidado! Exclamó Rocco ¡Yo no soy comida! Aunque... ¡Espera! ¿Pájaros? ¡Plumas! Las plumas son ligeras y cálidas Rocco buscó más plumas Aunque no todos los pájaros querían compartirlas Él juntó suficientes plumas Luego Tejió y cortó Trenzó y cosió Los calzoncillos de plumas eran ligeros y suaves Pero sobre todo Muy calientitos Ahora Mientras jugaba Podía correr Saltar y patear Sin embargo Rocco se sacudió y se retorció Luego se giró y se contorsionó Las plumas le hacían tantas cosquillas Que perdió de vista la pelota Y fue a caer dentro del pantano Los calzoncillos de plumas causaban demasiadas cosquillas Aunque a su mamá le encantaron ¡Mmm! ¡Qué bonito plumero! Rocco tenía mucho frío Pero ¡Hush, hush! ¡Hola, mamutsito! La anudo Saludó él ¡Oh! Tu pelo me acaba de dar una gran idea Las agujas de Rocco hacían clic-clac Mientras él tejía Luego Remachó y anudó A Rocco le encantaron Sus nuevos calzoncillos de lana Ahora Este cuento se ha terminado Este cuento se ha terminado Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento El pequeño cuchicuchi Por Mario Ramos León era pequeño Muy pequeño Pero había hecho grandes promesas El día de su coronación León organizó una gran fiesta A la que asistieron todos los animales Entonces León cambió Se rodeó de un ejército de gorilas A los que les pagaba con cacahuates Para ver a su majestad Era necesario hacer una cita Con mucha anticipación Había que presentarse ante él de rodillas Y mirando el suelo Y hablar en voz baja Para no interrumpir su siesta Los animales comenzaron a protestar León se volvió cruel Muy cruel Además Era malvado Y se sentía superior Terriblemente superior Desde su trono Cambiaba las leyes según su humor Los animales comenzaron a tener miedo Un día Decretó una ley Que prohibía a los pájaros volar Los padres estaban obligados A cortar las alas de sus pequeños al nacer El descontento creció Para distraer a los animales León declaró la guerra Al reino vecino Desde su balcón La guerra era un bello espectáculo En los confines del reino Vivía Tiffany Tiffany estaba triste Muy, muy triste Su amado Había sido aplastado Por un elefante Mientras ella cuidaba A su primer bebé Al salir del huevo El pequeño tropezó Y comenzó su vida Con una serie de volteretas ¡Qué simpático eres! Te llamaré Cuchicuchi Tú serás mi pequeño Cuchicuchi Dijo Tiffany Y lo abrazó con fuerza Tiffany educó a su vástago Dándole todo el amor del mundo Y olvidó cortarle las alas Le enseñó a evitar a los animales más grandes Para que no lo aplastaran A subir a los árboles Por una escalera Y a no caerse de las ramas Cuchicuchi Sentía curiosidad por todo Y no le tenía miedo a nada Le gustaba hacer reír A sus amigos Con sus ocurrencias Mientras tanto La guerra se había prolongado Y el rey desfilaba Y prometía tiempos mejores Un día El cortejo real Pasó por una región En la que vivía Cuchicuchi ¡Viva el rey! Gritaron todos los animales ¿Por qué? Preguntó Cuchicuchi Todos los animales Voltearon a verlo Si es tan malvado ¿Por qué es el rey? Insistió Cuchicuchi Porque tiene la corona Respondieron los animales ¡Ay! Eso es ridículo Dijo Cuchicuchi Y saltó de su rama Luego agitó las alas Y se lanzó al vuelo Los animales retuvieron el aliento Cuchicuchi Cuchicuchi Voló sobre el rey Y se apoderó De la corona Arránquenle las alas Sáquenle los ojos Cocínenlo a fuego lento Ordenó León Rojo de ira Pero nadie puede hacer nada Contra un ave Que vuela en libertad Cuchicuchi Cuchicuchi Colocó la corona Sobre la cabeza De un cerdo Todos los animales Rieron hasta doblarse Pero el cerdo No reía Al contrario Se tomó su papel Muy en serio Y decretó Bañarse una vez al año Es suficiente Y exijo Que a los animales Carnívoros Les arranquen Todos los dientes Que tontería Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona La puso sobre la cabeza De un cocodrilo El cual ordenó Los cerditos más gordos Vendrán a mi casa En grupos de ocho A la hora del almuerzo Que tontería Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona La puso sobre la cabeza De un burro Quien proclamó Está prohibido leer Y escribir Y también pensar ¡Qué tontería! Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona La puso sobre la cabeza De un elefante El cual exigió Quiero 36 comidas Y que se expulse del reino A todos los ratones ¡Qué tontería! Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona La puso sobre la cabeza De un perro El cual determinó ¡Ref! 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 Todos los animales Deberán hablar con ladridos ¡Ref! Y mover la cola Cuando estén contentos ¡Ref! ¡Qué tontería! Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona La puso sobre la cabeza De un zorro Quien proclamó Las gallinas Y los conejos Podrán correr Por los campos Los patos Y los gansos Serán libres Como el viento Quiero que todo el mundo Circule libremente ¡Qué tontería! Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona La puso sobre la cabeza De un gorila Que se rascó la nuca Durante un buen rato Antes de decir Mmm ¿Y si mejor vuelven A poner la corona En la cabeza del león? ¡Qué gran tontería! Dijo Cuchicuchi Y recuperó la corona Se elevó hasta desaparecer Tras el horizonte Cuchicuchi Voló durante mucho tiempo Y descubrió Una inmensidad azul Dejó caer la corona Que se hundió en el mar Satisfecho Cuchicuchi Decidió volar Hacia otros lugares Sin embargo En el fondo del océano Nerón El pequeño pez Había hecho Grandes promesas Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento El niño que comía todo Por Clemency Pierce Richard Watson Y Alan Clayman La cosa más asquerosa Tenía tanta hambre Que comía de todo Un poco Me comí Todas las cosas De mi vecina Y aún así Nada me llenaba Pensé Quizá Un submarino Pero luego Encontré Una lata De frijoles Mmm Por fin se llenó Mi inquieto estómago Sentí una molestia Ahora ¿Qué hago? Sentí como que el suelo temblaba Oh no Algo raro me sonaba Algo enorme Había en mi estómago Oh no Ayuda Auxilio Un gas Enorme Y ruidoso Me expulsó Al cielo Nubloso Volando con gracia Y estilo Fum Flotando divertido Me alejaba De la tierra Y los sonidos Aún seguían Volé por tanto tiempo Que sentí que me perdía Luego En un satélite Estaba sentado solo Lejos de mi casa Y en silencio Estaba todo Y ahora ¿Cómo regresaré a casa? Luego Escuché otro sonido Y ahora ¿Qué me pasa? Desde mi ombligo Sentí algo raro Algo se movía Mejor me preparo Algo explotó dentro de mi panza Y me arrojó Y me arrojó directo De vuelta A casa Aterricé ¡Pum! Encima de mi papá Mi mamá Estaba furiosa ¡Ay! Lo siento Lo siento de verdad ¡Qué desastre! Dijo mi mamá Así que Ten cuidado Con lo que comas Frutas Y verduras Es más sano Que otras cosas Recuerda Los problemas Que te causan Los frijoles Creo que Abriré otra lata Pero No te emociones Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal O escuchar El siguiente cuento Cómo atrapar una estrella Por Oliver Jeffers Este era un niño Que amaba las estrellas Cada noche Las miraba Desde su ventana Deseando Una para él Soñaba Que se harían amigos Jugarían A las escondidas Y juntos Darían Largos paseos Para atrapar Una estrella Lo mejor Sería Levantarse Temprano Cuando ya Están cansadas De brillar Toda la noche Así que al día siguiente Se levantó Al amanecer Como no había Estrellas a la vista Se sentó A esperar A que apareciera Alguna Esperó Esperó Desayunó Esperó aún más Y después de comer Siguió esperando Por último Descubrió lanzarla Con el salvavidas Del bote De su papá Pero descubrió Que el salvavidas Era demasiado Pesado Para él Creyó Que podría Alcanzarla En su nave Espacial Pero recordó Que no tenía Gasolina Pues el martes Había viajado A la luna Y si le pedía A una gaviota Que lo llevara Hasta la estrella La única gaviota Que andaba cerca No quiso ayudarlo Así nunca La atraparía En ese momento Notó Que algo flotaba En el agua Era la estrella Más hermosa Una estrella Bebé ¿Se habría caído Del cielo? Intentó Pescarla Con sus manos Ni siquiera Pudo tocarla Y si la estrella Hubiera ido A bañarse A la playa Fue corriendo A buscarla Esperó Y caminó Observó Y esperó Y tal como Imaginaba Ahí estaba La estrella Sobre la arena Dorada Al fin El niño Había conseguido Su estrella Una estrella Solo para él Y colorín Colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Sensibles Por Miriam Tirado Ilustraciones Marta Moreno Desde muy pequeña Martina a menudo Se sentía incómoda Unas veces era por la luz Que la cegaba O por un ruido Que la asustaba Otras Era por las costuras De la ropa Que se le clavaban Y le parecía Que tuviese pinchos En la piel Se enfadaba Con los jerseys Los calcetines Y las braguitas Y no entendía Por qué demonios Tenía que llevar Tanta ropa Encima En casa Estaban acostumbrados A sus molestias E intentaban Comprenderla Aunque a veces Les resultaba Difícil El abuelo Tomás Cuando los veía A todos Tan agobiados Siempre sonreía Por lo bajo Y les decía Martina me recuerda A mí Cuando era pequeño Era tan sensible Que a veces Todo se me hacía Cuesta arriba Pero a ella También le pasaban Otras cosas En clase Cuando algún niño O niña lloraba O cuando los demás Se enfadaban Ella se ponía triste Era como si pudiera Notar su malestar Como si se le Contagiara Su sufrimiento Y claro Entonces Ella tampoco Estaba bien Se iba cargando Y cargando De un montón De ruidos Olores Sensaciones Y emociones Distintas Que la angustiaban Y llegaba a casa Hecha un lío Y muy estresada Y entonces Buah Venga a llorar Cuando su madre Intentaba acompañarla Con el corazón En un puño El abuelo Siempre le decía Tranquila Tienes que sacarlo Y por dentro Y por dentro Recordaba Que a él Le costó Un montón De años Aprender a Comprenderse Y regularse Si Martina Hubiese tenido Que explicar Qué le pasaba No habría Sabido Decirlo Lo único Que quería Era no ser así Ella creía Que para los adultos Que la acompañaban Incluido su maestro No era nada fácil Tenía la sensación De que su sensibilidad A veces Era un obstáculo Y aunque No querían Enfadarse con ella Todos pensaban ¿Por qué cosas Tan fáciles Como ir al teatro Son tan difíciles De hacer con ella? Pues era Porque ella Tenía miedo Cuando se apagaban Las luces Y el ruido Siempre le parecía Demasiado fuerte Pero no lo hacía Adrede De hecho Habría dado Cualquier cosa Por ser diferente Hacía días Que Tumbada en la cama Antes de irse A dormir Se preguntaba Por qué Ella no podía Ser como su amigo Teo Que se vestía En un abrir Y cerrar de ojos Y parecía Que nada Lo incomodara Todo lo contrario A lo que le pasaba A ella O como su prima Que podía estar La mar de tranquila Aunque hubiese Mucho ruido O como otros compañeros Y compañeras de clase Que cuando alguien lloraba Seguían jugando Como si nada Entonces cerraba Los ojos Y pensaba Que quizá Al día siguiente Cuando se levantara Todo sería distinto Y no le molestarían La luz Ni las costuras Ni ninguna De las cosas Que tanto Le incomodaban Pero llegaba Pero llegaba El día siguiente Y al poner Un pie En el suelo Notaba La baldosa Muy fría Y cuando se ponía El pantalón Limpio Le molestaba Notarlo rugoso Y acartonado Y cuando tenía Que decidir Lo que le apetecía Desayunar No sabía Si prefería Tomar Un vaso De leche O comer Una rebanada De pan Con queso Para luego No tener Tanta hambre En el colegio Y acababa Sin saber Qué comer Y muy agobiada Cuando solo Hacía 20 minutos Que se había levantado Y después Buah Venga a llorar Para sacar Todo el malestar A primera hora De la mañana Cuando crezcas Se te irá pasando Ya lo verás Decía su abuelo Para intentar Aliviarle Tanto sufrimiento Pero ella No quería sentirse Mejor Más adelante Quería sentirse Mejor Ahora De pronto Un día Gritó Muy fuerte No quiero Ser así Y todo el mundo Se quedó Con el corazón Encogido Sin saber Qué decirle Después De un largo Abrazo Su padre Su padre Le dijo ¿Te acuerdas De que hoy Vas de excursión? Martina Lo había olvidado Y ahora Que lo sabía Tenía muchas ganas De ir corriendo Al colegio Y preguntarle A Teo Si quería Sentarse con ella En el autobús El viaje Se le hizo Un poco largo Y aunque Estuvo jugando Con su amigo Cada vez Que pasaban Por un túnel Todos se ponían A gritar Y a reír Y a ella Tanto ruido Le daba dolor De cabeza Tanto Que cuando Bajó del autobús Y todos Fueron a buscar Sus mochilas Ella se echó A correr Y se adentró En el bosque Sin pensarlo Nunca se había Alejado del grupo Pero aquel día No podía Había tanto Jaleo Que nadie Se dio cuenta De que Ella se había Ido tan lejos Poco a poco Martina Iba notando El aire En la cara Y el silencio Cada vez Se hacía Más presente Ay Que alivio Pensó Se sentó En una piedra Y apoyó La cabeza Entre las manos De pronto Oyó algo ¿Qué te pasa? Miró Arriba Y abajo A la derecha Y a la izquierda Y no vio A nadie Martina ¿Qué te pasa? ¿Quién me habla? Preguntó Ella Soy yo El bosque Tienes cara De estar angustiada ¿Por qué? ¿El bosque? Los bosques No hablan Sí que hablamos Solo que Para que nos oigan Necesitamos Que alguien Nos escuche Como tú Y ahora Dime ¿Qué te pasa? Ella Sin tener claro Si era muy normal Hablar con un bosque Contestó No me gusta Como soy ¿Y cómo eres? Mi abuelo Dice que soy Muy sensible Ya me lo imaginaba Pues a mí Me gusta Que lo seas Martina Se sorprendió En primer lugar De estar hablando Con un bosque En segundo lugar De que a alguien Le gustara Como era Ella ¿Ah sí? Si no lo fueras Ahora tú Y yo No podríamos hablar Ya Pero yo no quiero Ser sensible Nunca más Eso no puede ser Porque todo el mundo Porque todo el mundo Es sensible ¿No lo sabías? Todo el mundo No Teo no lo es Ni mi prima Ni mis amigos De clase Ya lo creo que sí Lo que pasa es que Algunas personas Lo son más Y otras menos Pero todo el mundo Es sensible Y eso es algo Muy bueno Porque la sensibilidad Os permite sentir Conectar con los demás Y muchas otras cosas más Y sufrir Dijo Martina Un poco enfadada Bien visto También sufrir A veces sufres por los demás Porque los quieres ¿A que sí? No quiero tanta sensibilidad Es un rollo Te comprendo Pero no es un rollo ¿Sabes qué es? ¿Qué? Es un superpoder Una joya Que tú aún no sabes que tienes La sabrás A medida que vayas creciendo Te lo prometo ¿Quieres que te explique Por qué es un superpoder? Mira aquí en el bosque Vienen muchas personas sensibles En busca de calma Conozco a un hombre Blas Que cuando era pequeño como tú Venía a menudo Porque lo acobiaban mucho los olores Los percibía todos Y a veces Eso lo hacía sentir mal Y mira Ahora es un inventor de perfumes Y es muy feliz Porque hace lo que más le gusta Oler aromas deliciosos O Gema Una chica que viene aquí A correr conmigo Casi todos los días Y que tiene tanta sensibilidad Que puede notar lo que les pasa a los demás Por eso se dedica a ayudar personas Que la necesitan Y es muy feliz Haciendo lo que mejor sabe hacer Cuando era pequeña Tanta sensibilidad La hacía sufrir Pero ahora Ha descubierto su superpoder Y en vez de sufrir Aprende de ello Y mi sensibilidad También es un superpoder Pues claro Poco a poco Aprenderás a convivir con ella Y a utilizarla Estarás menos molesta Y disfrutarás más de todo ¿En serio? Te lo prometo Martina sintió alivio Al ver que el bosque lo afirmaba Con tanta seguridad Además A ella siempre le habían gustado mucho Los superhéroes Y las superheroínas con superpoderes Y ser una de ellos La hacía sentir contenta y esperanzada Ah Antes de que te vayas Porque te deben de estar buscando Voy a darte un consejo importante Cada vez que te sientas incómoda Respira hondo Y piensa Cómo puedes reducir tu incomodidad Martina Sin saber si lo había entendido bien Contestó De acuerdo Gracias Ven a verme siempre que quieras Te ayudaré Porque tú eres yo Y yo soy tú La tierra necesita personas sensibles Que honren y preserven su superpoder Ahora sí que Martina no había entendido Nada de lo que acababa de decirle el bosque Pero se sentía tan tranquila Y feliz que no le importó Se levantó de un salto Miró a su alrededor Y le dijo adiós al bosque Mientras corría hacia donde estaba el resto de la clase Martina ¿Dónde te habías metido? Nunca más vuelvas a irte así Le dijo su maestro con cara de preocupación Estaba ahí Hablando con el bosque Él se quedó parado por un momento Ahora comprendía muchas cosas ¿Tú también hablas con el bosque? Le preguntó Quiñándole un ojo Eso significa que tienes el superpoder Martina se quedó muy sorprendida ¿Su maestro también tenía el superpoder? De repente Se sentía muy bien Contenta y en paz Y se pasó el día jugando Felizmente con sus amigos En aquel entorno tan bonito y mágico Cuando llegó la hora de volver a subir al autobús Notó que se empezaba a poner nerviosa Entonces Recordó lo que le había dicho el bosque Respiró hondo Y pensó en cómo hacer más pequeña su incomodidad Buscó en su mochila Sacó un pañuelo de papel Cortó dos trocitos Y se los puso en los oídos Miró a Teo y le dijo Así cuando griten en los túneles El ruido no me molestará tanto Ahora se sentía más fuerte y valiente que nunca Con su superpoder Hizo todo el viaje en autobús Pensando que ya le gustaba ser como era Cuando llegó a casa Fue directa a buscar a su abuelo y le dijo Abuelo ¿A que tú también tienes el superpoder? Me parece que sí Dijo el abuelo Feliz de verla mucho más contenta consigo misma ¿Y cómo es vivir con un superpoder? Apasionante Martina Ya lo verás Martina se echó a sus brazos con fuerza Aquel fue el primer día en que se aceptó tal como era Y hasta el momento Estaba siendo el mejor día de su vida Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Valeria Por Margarita del Mazo Y Esther García Valeria había aprendido muchas cosas en el colegio Sabía el nombre de todos los colores del arco iris que tanto le gustaba pintar Conocía los números Y podía contar los dedos de las manos y hasta de los pies Le habían enseñado las letras Y las letras mayúsculas y minúsculas A veces son muy distintas Como su abuela que no se parecía a nada en las fotografías de cuando era pequeña Valeria ya era capaz de escribir su nombre y firmar sus arco iris Pero había cosas que aún desconocía No sabía que era bonita como una mañana de verano Y se escondía de las miradas Ni que su voz llevaba la calma de un beso de buenas noches Por eso casi nadie podía oírla No sabía el poder que tenía su risa Y la sujetaba con firmeza para no dejarla escapar Ni la fuerza que llevaba su beso y su abrazo Por eso los mantenía bien guardados No sabía que su flequillo bailaba como ninguno Y lo ocultaba bajo un sombrero del que no se separaba jamás Ni que su mirada era dulce como el chocolate Por eso caminaba siempre mirando al suelo Mirar al suelo tiene sus ventajas Es difícil tropezar Además, Valeria conocía el lugar que ocupaba cada piedra Y el número de baldosas que había de su casa al colegio Reconocía a sus compañeros por los zapatos Y sobre todo era experta en localizar objetos perdidos Más de una vez encontró las zapatillas de Raúl Se le escapaban a menudo porque siempre llevaba los cordones desatados Y se movía tanto que en cuanto podían salían huyendo de sus pies En el recreo, Valeria se sentaba en un rincón del patio Para jugar con el viento Con la arena Con el agua Pero un día algo cambió Andaba entretenida en las nubes Cuando un soplo de viento aburrido Le quitó el sombrero El aburrimiento puede ser peligroso Y a veces da malas ideas ¡Devuélvemelo! Le gritó levantando la mirada Quiso buscarlo Pero sus ojos se detuvieron en las copas de los árboles Pasaron entre los rosales trepadores Y las madres selvas Se alojaron en el nido del álamo blanco Y se olvidaron de la gorra Los ojos tienen mala memoria Y se despistan fácilmente Descubrió que Elena La de las zapatillas de lunares Tenía pecas Ana, la de las botas rojas Era rubia Julián, el de los zapatos brillantes Llevaba el pelo de punta Y Raúl era inconfundible Mientras aquella cometa Volaba Volaba Robada por el viento Todos volaban detrás de la cometa Y Valeria volaba como nunca De pronto Se enganchó en la farola Ondeaba como un estandarte Raúl No tardó en dar casa a la viajera Alcancé tu sombrero Le dijo a Valeria Orgulloso de su hazaña La pequeña Embriagada de gestos Colores y formas Le dio un abrazo tan tierno Que lo encendió por dentro Tal era la fuerza de su abrazo Cuando miró a Raúl Vio que tenía la cara como una cereza Valeria comenzó a reír Y no podía parar En ocasiones la risa Se escapa sin permiso Incontrolable Esa risa contagiosa Se extendió a lo largo Hasta llegar a todos los rincones del pueblo Y se extendió a lo ancho Hasta llenar días y días del calendario Valeria ha aprendido muchas cosas en el colegio Y jamás olvida su sombrero Los días de viento Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento El lobo que no sabía cantar Por Nora de Ned Había una vez un lobo muy solitario No tenía amigos Y siempre estaba muy aburrido Él quería cantar Pero no sabía cómo Caminando en el bosque El lobo se encontró con un búho El lobo le preguntó si cantaba Afirmativo Lo primero que tienes que hacer Es aclarar la garganta Le dijo el búho El búho infló su emplumado pecho Y cantó Uuuu El lobo trató de aclarar su garganta Pero justo cuando lo iba a intentar Dijo No búho Gracias Y el lobo siguió su camino Más adelante se encontró Con un quinteto de ovejas Hola ovejas No me las quiero comer Solo quiero preguntarles una cosa ¿Sabe encantar? Las ovejas miraron sospechosamente al lobo Y le contestaron Por supuesto que sabemos En un instante Las ovejas le retumbaron las orejas Al pobre lobo ¡Ve! 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 El lobo abrió la boca Para tratar de cantar Pero al ver a las ovejas Cuchichear entre sí Les dijo No sé ovejas Mejor no Pero gracias Después Se encontró con un oso Comiendo junto a unos arbustos ¡Ey oso! ¿Sabes cantar? El oso terminó de masticar Y le contestó No tengo la gran voz Pero me sé un par de canciones El lobo se entusiasmó Por un instante Abrió la boca Y respiró profundo ¡Ay! No sé oso No creo que pueda Gracias de todas formas Le dijo el lobo apenado Al seguir caminando El lobo se topó con unos pájaros ¡Claro que cantamos! Dijeron ellos ¡Somos expertos! El ave respiró profundo Infló su pecho Y cantó Pio, 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 pio Y para sorpresa Los demás pájaros se unieron al coro Pio, 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 pio El lobo se quedó impresionadísimo Y lentamente se alejó de ellos El lobo seguía cabizbajo Porque todos cantaban muy bien Pero seguía buscando Y a lo mejor Alguien podría ayudarlo Hasta que se encontró con alguien familiar ¿Qué tal? Dijo el lobo ¿Qué tal, primo? Le dijo un perro que deambulaba por ahí Me gustaría preguntarte ¿Cantas? Le dijo el lobo tímidamente La verdad No soy ningún profesional Pero hago mi intento Y empezó a cantar ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! El lobo Dijo para sí en voz alta No sé Puede que no se me dé eso de la cantada El perro entrometiéndose en sus pensamientos Le contestó tranquilamente No te preocupes, primo No a todos se les da He oído que el conejo es mudo A lo mejor lo tuyo Es la bailada El lobo le dio las gracias El lobo venía desde arriba Desde el cielo Alguien lo buscaba Buenas noches ¿Qué es lo que te pasa, lobo? Era la luna quien le hablaba No puedo cantar Quería Pero oigo a los demás Que sí saben Y cantan muy bien Pero creo que no es lo mío Es difícil Le dijo el lobo resignado La luna que lo veía todo Incluso de día le dijo Es difícil porque tratas de cantar como los demás Pero no eres búho Ni un oso Ni una oveja Ni un ave Incluso ni un perro Siempre será mejor Cuando cantas por ti mismo Como un lobo Tal vez soy penoso No creo que cante tan bien como ellos Volvió a aferrarse el lobo La pena se irá Cuando al fin lo intentes Dijo la luna feliz Además Nadie me ha cantado hoy El lobo comprendió Al fin Lo que la luna le decía Entonces puso sus cuatro patas Bien puestas en el suelo Movió la nariz Y lo intentó Cantó Como él quiso Como un lobo Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Morderse las uñas Por Paula Merlán Y Brenda Figueroa Antes de irse a dormir Sara lee su libro de aventuras Y se muerde las uñas Mientras tanto Dentro de su cuerpo Pasan cosas asombrosas Intrusas Intrusas Protestan los dientes Fuera de aquí Solo queremos morder alimentos Como manzanas Tomates Pimientos De repente Una uña despistada Se adentra en el túnel Cuidado que me arañas Se queja la garganta Al verla pasar La uña continúa Hasta una señal Que la detiene Uña querida No eres bien recibida Lo siento Yo no quería estar aquí Pero esto no depende de mí Mientras tanto Sara sigue mordiéndose las uñas En clase de matemáticas Cuando riega sus cactus Cuando observa las estrellas Y cuando sueña Sara se encuentra con uñas alegres Deportistas Valientes y optimistas Con uñas científicas Lectoras Fomberas y soñadoras Con uñas creativas Musicales Aventureras Y extraordinarias De pronto ¡Ay! Exclama Sara Ensimismada en sus pensamientos Se muerde un dedo ¡Qué daño! Protesta el índice Ya estamos hartos De tanto mordisqueo Se queja el meñique ¡Vivan las tijeras! ¡Vivan los cortaúñas! Una tarde llega la abuela Siempre viene cargada De risas Juegos Y conversaciones infinitas Esta vez Trae un regalo inesperado ¡Qué ilusión! Exclama Sara Mientras le da un gran abrazo ¡Ábrelo! ¡Te va a encantar! Responde su abuela Sara tiene unas ganas locas De abrir su regalo Arranca el papel Y el enorme lazo Que rodea la caja ¡Una tarta! Exclama a la pequeña Muy contenta ¡Espero que te guste! Es de fresas Y uñas recién cortadas La sonrisa de Sara Se desvanece al escuchar El segundo ingrediente De la tarta ¿Qué? Pregunta escandalizada ¿Uñas recién cortadas? ¡Exacto! Sabía que ese ingrediente especial Te iba a sorprender Sara no quiere disgustar a su abuela Diciéndole que eso de las uñas recién cortadas Le parece un poco raro La de tan emocionada Verás Abuela No sé si deba comer esta tarta Vamos Solo quiero que la pruebes ¿Harás eso por tu querida abuelita? Mejor dentro de un rato Ahora podríamos jugar a ser arqueólogas Animales prehistóricos O incluso Construir un castillo en el jardín Sara le propone a la abuela mil ideas Con tal de no comerse la tarta De uñas recién cortadas Pero su abuelita insiste una vez más ¿De verdad no quieres probarla? Estas uñas son únicas Las conozco bien Sara ya no puede más Y grita desesperada Abuela ¿Cómo se te ocurre regalarme una tarta de uñas recién cortadas? Las uñas no se comen Las uñas no se comen Pensé que te gustarían ¿Cómo te las muerdes todo el día? Sara se da cuenta de que la abuela tiene razón De pronto le pica la curiosidad Abuela ¿De quién son las uñas? Son tuyas Tu madre las recogió Y tu padre decoró la tarta con ellas Los dos querían darte una sorpresa El estómago de Sara se revuelve Y todo le da vueltas ¡Uf! ¡Me mareo! Exclama mientras se recuesta Enseguida se queda dormida De pronto ¡Sara! ¡Despierta! ¡Ahora! Le pide su madre ¡Arriba dormilona! Bromea su hermano He soñado con la abuela Me regalaba una tarta de uñas Exclama nerviosa ¿En serio? Es una buena idea para escribir un cuento Comenta su padre entre risas Sara afila su lápiz favorito Y escoge una libreta nueva Está decidida a escribir su propia historia El viaje será emocionante Pero antes debe de hacer algo muy importante ¡Usar el cortaúñas! Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento La semilla mala Escrito por Jory John Ilustrado por Pete Oswald Soy una semilla mala Una semilla muy mala Pues sí, es verdad Los otros frutos secos Me miran y dicen Esa semilla es malísima Cuando creen que no los oigo Murmuran Esa semilla de ahí Es muy mala Pero yo los oigo Para ser un fruto seco Tengo muy buen oído ¿Cómo soy de mala? ¿De verdad quieres saberlo? Pues verás Nunca devuelvo las cosas a su sitio Llego tarde a todas partes Cuento chistes largos Que no hacen gracia Nunca me lavo las manos Ni los pies Miento sobre tonterías Siempre me salto las colas Miro fijo a todo el mundo Miro mal a todo el mundo Le acabo las frases a todo el mundo Y nunca escucho Biblioteca Silencio por favor Hago muchas otras cosas mal ¿Sabes por qué? Porque soy una semilla mala Una semilla muy mala No puedo evitarlo La verdad es que no siempre fui tan mala Nací siendo una humilde semilla En un simple girasol En un campo cualquiera Tenía una gran familia Había semillas por todas partes Sabíamos divertirnos Nos llevábamos bien Pero los pétalos cayeron Y nuestra flor se marchitó Me vienen algunas imágenes borrosas Recuerdo un paquete De pipas de girasol Deliciosas Frescas De repente Todo se volvió oscuro Y entonces Entonces vi A un gigante Creía que estaba acabada Creía que estaba en las últimas Grité Y aullé ¡Ahhh! ¡Puff! Pero me escupió En el ultimísimo segundo Salí volando Aterricé bajo las gradas Y me di un buen coscorrón ¡Pum! Cuando desperté Había anochecido Un chicle masticado Había amortiguado la caída Me encontraba bien Pero algo había cambiado en mí Me había convertido En una semilla distinta Me había convertido En una semilla mala Una semilla muy mala Así es Dejé de sonreír Me alejé de los demás Pagaba sin rumbo No me llevaba bien con nadie Y trataba mal a todo el mundo Quise perderme a propósito Vivía en una lata de refresco Pero No me importaba Ya me iba bien así Hasta hace poco He tomado una decisión importante He decidido Que no quiero ser más Una semilla mala Me siento preparada Para ser feliz Cuesta portarse bien Cuando te has acostumbrado A ser mala Pero lo intento Poco a poco Y sí Todavía se me olvida escuchar Y sigo llegando tarde Y hablo durante las películas Y hago otras cosas malas Pero también doy las gracias Pido las cosas por favor Y sonrío Y aguanto la puerta Para que pasen los demás No siempre Pero a veces sí Aunque a veces Aún estoy de malas También puedo estar de buenas Un poco de todo Solo me queda seguir intentándolo Y seguir pensando Que quizá Después de todo No soy una semilla tan mala Mira Por ahí va esa semilla mala Pues parece que ya no es tan mala Lo he oído Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Mi camita Por J.S. Pinillos Ilustraciones de Julián Rodríguez Os presento a mi camita Mi camita es una dormilona Porque durante el día Siempre está durmiendo Mi camita tiene que descansar Para poder cuidar de mí por la noche Porque cuando se hace de noche No duerme nunca ni un segundo Porque siempre está cuidando de mí Así que intento dejarla dormir Tranquilamente durante todo el día Pero después de comer Me meto dentro Para echarme una siestecita Algunos días después de la siesta Despierto a mi camita Y juego sobre ella Con mis muñecos y muñecas Y ella A veces me los esconde Y a veces me escondo yo Y le pregunto ¿A qué no sabes dónde estoy? Y ella nunca me encuentra Me gusta contarle a mi camita Mis secretos Y ella siempre me los guarda Un día Salté encima de ella Con mi mejor amiga Pero subieron los vecinos Porque hacíamos mucho ruido Y mi mamá Y mi mamá se enfadó Así que ya no lo hago Pero lo mejor Es cuando llega la noche Y mi papá o mamá Nos leen cuentos A mi camita le encantan Y se parte de risa Cuando son divertidos O se le saltan O se le saltan las lágrimas Cuando los cuentos son tristes Y cuando me quedo Y cuando me quedo dormida Mi camita siempre me arropa Mi camita siempre quiere que por la noche apague la luz Porque dice que con la luz apagada Ella ve mis sueños como si estuviera en el cine Y que así se entretiene un montón Además mi camita es muy buena Y si me ha pasado alguna cosa mala durante el día Por la noche se la come Así que nunca tengo malos recuerdos Yo siempre tengo sueños bonitos Pero si alguna vez tengo algún mal sueño Mi camita me defiende Y ella siempre los vence En medio de la noche Se convierte en un barco Donde tengo sueños bonitos Nos encanta darnos paseos por la selva Aunque a veces llueve Con mi camita He logrado ir a lugares lejanísimos E incluso mucho más lejanos todavía A veces me despierto así Y a veces me despierto así Una vez me fui a dormir a casa de mis abuelitos Y cuando volví Me encontré a mi camita llorando Me había echado tanto de menos Yo si estoy en casa Siempre, 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 siempre Duermo en mi camita Pero ahora Si me voy a dormir con mis abuelitos Le dejo al lado nuestros libros favoritos Y así se pasa la noche leyendo Y no me echa tanto de menos Y si alguna vez me pongo malita Mi camita me cuida todo el tiempo Y cuando me pongo buena Nos la pasamos en grande A veces Cuando hace una bonita noche Simplemente contamos las estrellas ¿Has visto a tu camita despierta? Todas las camitas son mágicas Pero la mayoría son muy tímidas y vergonzosas Y no se despiertan nunca delante de los niños Aunque nunca la veas despierta Ten en cuenta que por la noche Siempre cuida de ti Las camitas duermen todo el día Y solo se despiertan por la noche Cuando tú te duermes Para cuidar de tus sueños Cuida de tu camita Y ella cuidará de ti Haz tu camita para que siempre esté hecha Y bien bonita Mantén limpia tu camita No comas encima de ella No pongas los pies sucios Ni calzados encima de ella No saltes encima Podrías hacerle daño O estropear su colchón Deja dormir a tu camita Es mejor que durante el día La dejes tranquila Así por la noche Te meterás dentro con más ganas Duerme siempre con ella Nunca la dejes sola por las noches Porque ella cuida de ti Pero tú también Tienes que cuidar de ella Si vas a dormir fuera de casa Deja sobre tu camita Tu libro favorito Para que ella pueda leer Si tú no estás Vete a tu camita Todas las noches a la misma hora Pero antes Lávate los dientes Pídeles a mamá Y a papá Que te cuenten cuentos Cuando vayas a tu camita Por ejemplo Este libro Que habla sobre una niña Y su camita Y sobre todo Ten en cuenta Que tu camita Te quiere Buenas noches camita Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte a nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Un huevo muy bueno Por Jory John Y Pete Oswald Ah, hola Estaba rescatando A este gatito ¿Sabes por qué? Porque soy un huevo bueno Un huevo muy bueno De verdad Hago muchas cosas buenas Como Llevarte las bolsas de la compra Regarte las plantas Cambiarte las ruedas del coche Pintarte la casa Si necesitas ayuda Para lo que sea Yo soy tu huevo Siempre he sido Un huevo bueno Soy así Desde el principio Desde mis primeros días Cuando estaba En la tienda Éramos una docena Y vivíamos juntos Bajo un mismo techo reciclado Huevos frescos Estaban Telma Y Gema Y Gema Y Ema Y Evo Y Suevo Y Nuevo Y Genovevo Y Clara Y Ramón Y el otro Ramón Los otros once huevos No se portaban muy bien No podía decirse Que fuesen del todo buenos No se acostaban a su hora Solo comían cereales Con mucha azúcar Les daban berrinches Lloraban por tonterías Lloraban por tonterías Rompían las cosas A propósito Mientras tanto Yo intentaba Hacerme cargo de todo Intentaba corregir Su mal comportamiento Intentaba mantener la paz Porque yo era un huevo bueno Un huevo muy bueno Pero no parecía que le importara a nadie Acababa agotado Por la noche tenía la cabeza hecha un revoltillo Hasta que una mañana fatídica Vi que tenía algunas grietas en la cáscara Anda Anda Pégame Tenía grietas por todas partes El médico me dijo que estaba sometido a demasiada presión La presión de intentar que todos fuesen tan buenos como yo Anatomía Yema Estaba cascado Literalmente Algo tenía que cambiar No podía más Le dije a Telma Gema Yema Ema Evo Suevo Nuevo Genovevo Clara Ramón Y al otro Ramón Que me marchaba No puedo ser el único huevo bueno de la caja Dije Bla 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 Respondieron ellos Esa noche me marché Mercado Caminé sin rumbo fijo Las horas se convirtieron en días Los días se convirtieron en semanas Perdí la noción del tiempo Estaba solo Allí fuera en la carretera Allí fuera, en la carretera, bajo las estrellas, intenté concentrarme en mí y en mis necesidades Dí paseos Dí paseos Leí libros Floté en el río Escribí en mi diario Busqué momentos para estar tranquilo Inspiraba 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 Hasta aprendí a pintar Por fin había encontrado tiempo para mí ¿Y sabes qué? Poco a poco Las grietas de mi cáscara Empezaron a curarse Ya no tenía la cabeza hecha un revoltillo Empecé a sentirme bien otra vez Y he tomado una decisión importante Voy a volver a mi vieja huevera de cartón con mis amigos Además, aquí me siento un poco solo Esta vez, sé lo que tengo que hacer Intentaré no preocuparme demasiado Seré bueno con mis amigos Los otros huevos Pero también seré bueno conmigo mismo Allá vamos Mercado Todos me han echado de menos Y yo a ellos Bienvenido a casa Hola, Telma ¿Qué hay, Gemma? ¿Cómo va, Gemma? Saludos, Gemma ¿Qué pasa, Evo? Aloha, Suevo ¡Ah, de nuevo! ¡Eh, Genovevo! Buenos días, Clara ¿Qué hay, Ramón? ¿Y tú qué cuentas, el otro Ramón? De vez en cuando, alguien se porta un poco mal Pero ya no es como antes Me he dado cuenta de una cosa Los otros huevos no son perfectos Y yo tampoco tengo que serlo Y me parece muy bien La vieja huevera de cartón Vuelve a ser la de antes La docena está otra vez completa ¡Qué bien se está en casa! Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó, dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento El monstruo come juguetes Por Raúl Andrés Rodríguez Cota Este era un monstruo de gestos horrorosos Que gustaba de comer solo juguetes deliciosos Engullía bicicletas y carritos a control remoto Y cuando masticaba Parecía que había un terremoto Un día, el monstruo se sintió muy devorador Y buscó ricos juguetes en el refrigerador Pero triste, descubrió que todo se había terminado Ni un trompo, ni una canica Todo se había merendado Tengo tanta hambre Que un carrusel me comería Tengo más hambre Que un niño en la dulcería El monstruo, desesperado Hambriento, salió de su cueva Encontraré juguetes para cenar Aunque truene, nieve o llueva Después de un buen rato Hasta la ciudad logró caminar Y a un lugar de comida rápida Es donde fue a llegar En verdad que estas personas Comen cosas muy curiosas Platillos llenos de grasas Y comidas asquerosas No me cabe en la cabeza Que no quieran un juguete Un yo-yo O una muñeca Eso sí que es un banquete Decepcionado y hambriento El monstruo siguió buscando Tengo que comer algo Siento que me estoy desmayando De pronto Pasó por la casa de un niño desordenado Que tenía juguetes tirados Y hasta encima del excusado En esta casa han dejado Han dejado muchos juguetes regados Si alguien de verdad los quisiera Ya estarían bien guardados Para mí estos juguetes son todo un festín Me los voy a comer todos Con mucho chile piquín Alegre se metió a la casa Y vio juguetes en la sala Agarró un avioncito Y de un bocado Le comió un ala Como si fueran fideos Se chupó una pista de carreras Y se tragó una mochila Con crayones Y hasta tijeras Después fue a la cocina Y encontró un juego de video Y con un cuchillo y tenedor Lo devoró cual manjar europeo Y así siguió toda la noche Dando vueltas por la casa Incluso hasta bebió Un té de matraca en una taza En su habitación Y sin preocupación El niño desordenado soñaba Mientras el monstruo Muy feliz Todos sus juguetes Se embuchaba Por fin estoy satisfecho He comido más de lo que debería Devoré tantos juguetes Que hasta me tragué una batería Es tiempo de que me vaya Antes que la familia despierte Buscaré juguetes en otra casa Quizá tenga la misma suerte A la mañana siguiente Despertó el niño desordenado Y triste descubrió Que los juguetes Se habían esfumado ¿Dónde están mis soldaditos? Y mis amados carritos No los veo por ningún lado Yo voy a llorar a gritos El niño desconsolado Muy fuerte se puso a chillar Pues por no guardar sus juguetes Un monstruo los fue a cenar Desde entonces el mastodonte No volvió a pasar más hambre Pues de todos los juguetes Se comía hasta el último alambre Con el monstruo come juguetes Hay que tener mucho cuidado Y todos sus juguetes Deben tener bien guardados Si todos sus muñequitos Siempre quieren conservar Recuerden guardarlos bien Cuando terminen de jugar Acomódenlos en las repisas En unas cajas o cajones Pues si el monstruo se los come Van a andar de niños llorones Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Pequeña y grande Frida Kahlo Por María Isabel Sánchez Vegara Y G. Van Eng La pequeña Frida nació en Coyoacán Bastaba verla Para saber que era especial De pequeña Tuvo una enfermedad rara Le dejó una pierna delgada Como vara Pero Frida decidió ser una chica valiente Había algo en ella Que la hacía diferente En un autobús Se subió un día Y... Patapum Pim Pam Se acabó su antigua vida Pasó tiempo en la cama A la virulé Solo se entretenía Dibujando su propio pie Por fin decidió que Gracias a un espejo Pintaría autorretratos Que mostraran su entrecejo Entre cuadro y cuadro Se puso por fin buena Era hora de conocer Una opinión ajena Diego Rivera al verla Se quedó turulato No sabía que le gustaba más Si ella O sus retratos Lo suyo Fue un amor De lo más original ¿Cómo se podía ser tan distinto Y a la vez Tan igual? ¿Cómo se podía ser tan distinto? En sus cuadros Frida cantaba Como se sentía Sus penas Sus enfermedades Y alguna alegría Y llegó el día De su primera exposición Sus extraños retratos Causaron sensación Al mundo entero Se le caía la baba A aquella mujer Nada la paraba Porque si algo aprendieron De la pequeña Calo Es a decir ¡Viva la vida! Y adiós a lo malo Y colorín colorado Este cuento-biografía Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento La pequeña llama No a James Lucy Barnard No importaba Cuántas veces Mamá y papá Le dijeran A la pequeña llama Que no olvidara Sus cosas Su respuesta Siempre era la misma Tranquilos No lo olvidaré ¿Y qué crees que pasaba? Sí Se le olvidaban sus cosas Todo el tiempo No olvides lavarte las manos Antes de comer Tranquilos No lo olvidaré Respondía la pequeña llama Pero adivina Pero adivina Nunca se lavaba las manos No comas demasiadas golosinas Le pedían No se preocupen No lo haré Respondía Y por supuesto que lo hacía Siempre comía tantas golosinas como podía No olvides cepillarte los dientes No olvides cepillarte los dientes No lo olvidaré Contestaba la pequeña llama Y lo olvidaba Dejaba de cepillarse los dientes Por la mañana Y por la noche No te quedes despierta hasta muy tarde Por supuesto No lo haré Prometía la pequeña llama Pero sí Siempre se quedaba despierta Mucho después de su hora de dormir No saltes en los charcos ni en el lodo Tranquila No lo haré Respondía la pequeña llama Sin embargo Brincaba en todos los charcos que encontraba Y se llenaba de lodo De pies a cabeza No pelees con tu hermano Le decía mamá No te preocupes No lo haré Contestaba Aunque peleaba con su hermano Por cualquier cosa Y todo el día La pequeña llama No le gustaba que le dijeran Lo que tenía que hacer Y siempre hacía lo contrario Hasta que un día No guardes tus juguetes Le dijo su mamá Tranquila No lo haré Respondió la pequeña llama Y enseguida Se puso a recoger Todos sus juguetes Y mejor aún Guardó cada uno en su lugar No te comas las verduras Le sugirió su hermano No te preocupes No lo haré Pero en lugar de eso Se comió todas sus verduras Y hasta repitió No te cepilles los dientes Le dijo papá llama Por supuesto No lo haré Y sí Se los lavó Hasta que quedaron Blancos y relucientes Incluso usó hilo dental Cuantas más cosas buenas hacía La pequeña llama Más las disfrutaba Pero lo que más le gustaba Era ver que mamá y papá También disfrutaban cuando las hacía Así que la pequeña llama Entendió que Saber escuchar lo que nos piden Nos hace sentir muy bien Aunque de vez en cuando No azotes la puerta Tranquila No lo haré Crash Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Mamá y yo estamos hasta el moño Por Bea Taboada Ilustraciones Bip Campbell Mamá He decidido que estoy hasta el moño Bien Me gustan las chicas decididas Cuéntame entonces ¿De qué estás hasta el moño? Estoy hasta el moño De que me corten el pelo Mi pelo es mío Y no me gusta que me lo corten No me gusta ir a la peluquería No me gusta que me pongan Un babero gigante Ni sentarme en uno de esos coches Que no se mueven Pues sabes una cosa Yo también estoy hasta el moño De los pelos Y estoy hasta el moño De las canas ¿Qué son las canas mamá? Las canas son pelos blancos Y a mí me encantaría poder Ir a la peluquería A teñírmelas Me encanta que me pongan El babero gigante Sentarme en uno de esos sillones Que se mueven solos Y relajarme Mamá ¿Puedo dejar de comer comida verde? No me gusta la lechuga Ni el pepino Ni los guisantes ¿Por qué tengo que comer comida verde? Porque la comida verde es sana Y tiene muchas vitaminas ¿Tú no estás hasta el moño De las vitaminas mamá? Yo estoy hasta el moño De las calorías Mamá También he decidido Que ya soy mayor Y sé muy bien La ropa que pega Quiero elegir yo solita Lo que me pongo Pues me parece muy bien Tienes toda la razón A mí tampoco me gusta Que me digan Cómo tengo que vestir Mamá Las tareas del cole Son cada día más difíciles Y estoy cansada Ahora Hacemos las sumas Y restas conllevadas Te entiendo perfectamente Yo también estoy cansada Yo también estoy cansada De hacer cuentas Sobre todo A final de mes Entonces ¿Puedo estar hasta el moño De más cosas mamá? Claro Yo estoy hasta el moño De un montón de cosas ¿De qué cosas estás tú Hasta el moño Mamá? Estoy hasta el moño De madrugar Pues yo estoy hasta el moño De irme temprano A la cama Pero tú siempre dices Que dormir es muy importante Mami Tú también podrías Acostarte Antes Para que te cueste Menos madrugar Mamá Se me ha ocurrido Otra cosa Mi habitación Dejarlo todo Bien recogido Es muy difícil Tengo muchos juguetes Yo creo Que necesito Más espacio Yo también creo Que necesito Más espacio Cariño No tengo Muchos ratitos Para mí sola Aunque me encanta Estar contigo Me gusta ver Tu sonrisa Por las mañanas Y por las noches Estoy deseando Que cierres los ojitos Y te duermas Te necesito Tanto como tú A mí Pero a veces También necesito Mi espacio Mami ¿Sabes una cosa Que me enfada mucho? Que los mayores Nos digáis Todo el rato A los pequeños Lo que tenemos Que hacer Nos decís Lo que tenemos Que comer Cómo nos tenemos Que vestir Cómo tenemos Que jugar Pero también Nos decís Que tenemos Que ser mayores Y responsables Pues dejadnos Ser mayores Yo tengo Muchas ganas De que seas mayor Pero creo Que me da miedo No saber Crecer contigo Mamá ¿Cómo eras tú De pequeña? Pues en algunas Cosas nos parecemos A veces Yo también estaba Hasta el moño De muchas cosas Había días Que no tenía Ganas de peinarme O que me enfadaba Porque quería Tener el pelo Perfecto Y a veces Solo quería Ponerme un gorro Y que nadie Me mirara Y ahora mamá Pues ahora Me pasa Algo parecido Pero intento Mejorar Y aprender Y creo Que cada día Me peino mejor No llevo El moño Perfecto Siempre se me salen Algunos mechones Y la mayoría De los días Termina Hecho Un desastre Pero me gusta Cómo me queda A mí me gusta Cómo me peinas Mamá Y a mí me gusta Hablar contigo ¿Me haces El peinado De Julieta? Seguro Que no me sale Igual Pero puedo Intentarlo Espera Mami Mejor hazme Un moño Como el tuyo Te quiero Mamá Y yo te quiero A ti Peque Mamá Jugamos A las astronautas Podemos Viajar A tu espacio Vale Pero con Una condición Tú piloteas El cohete Yo estoy Hasta el moño De conducir Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento La hormiguita Por Javier Saenz Pinillos Ana Saez del Arco Érase una vez Una hormiguita Muy trabajadora Que se pasaba Todo el verano Buscando semillitas Para poder descansar Durante el invierno Cada vez que encontraba Una semillita Le hacía una marquita Con una H Para que se supiera Que era suya Ya eres mía Decía la hormiguita Y las iba amontonando En un rinconcito De su casita Pero justo al lado De la hormiguita Vivía el escarabajito Y el escarabajito Pensó Qué bien huele Por aquí Y escarbó Un poquito Y vio Que al otro lado Había muchas semillitas El escarabajito Sospechó Que las semillitas Podían ser de alguien Pero se dijo Bueno Si cojo Poquitas semillitas Cada día Su dueño No se dará cuenta Y así Puedo pasar el día Tomando el sol Y tendré provisiones Para el invierno Y para que el dueño De las semillitas No se diera cuenta Cada vez Hacía un agujerito Y después lo tapaba El escarabajito Dijo Voy a ponerles Mi marquita A las semillitas Y así Nadie podrá decirme Que no son mías Y las iba almacenando En la esquinita De su cuevita Pero justo al lado Del escarabajito Vivía el gusanito Y el gusanito Tenía muy buen olfato Y pensó Mmm Que bien huele por aquí Así que escarbó un poquito Y vio que había Muchas semillitas El gusanito Sospechó que las semillitas Podían ser de alguien Pero se dijo Bueno Si me quedo con Poquitas Cada día Seguro que su dueño No se dará cuenta Y así Sin trabajar Tendré provisiones Para el invierno Y para que nadie Pudiera darse cuenta Cada vez que hacía Un agujerito Muy rápido Lo tapaba Marcaré cada semillita Con la figura De un gusanito Y así Nadie podrá decirme Que no son mías Y las Y las iba poniendo En un montoncito Al fondo de su cuevita Pero justo al lado Del gusanito Vivía la luciernaguita Y a la luciernaguita Que tenía un olfato Excelente Le pareció Que ahí olía De maravilla Y con mucho cuidado Escarbó en su pared Y oh Descubrió Que había Muchas semillitas La luciernaguita Sospechó Que quizá Las semillitas Tuvieran dueño Pero si cogía Cada día Solo unas poquitas No la pillarían Y así Podría Descansar Y tomar el sol Y ya tendría comida Para pasar Todo el invierno Y cada día Tapaba el agujerito La luciernaguita Dijo Como soy Tan luminosa Marcaré Cada semillita Con la figura De una bombillita Y así Nadie podrá decirme Que las semillitas No son mías Y con mucho cuidado Las iba dejando Contra la pared Al fondo De su cuevita Pero sucedió Que la luciernaguita Acumuló Tantas semillitas Que llegó Un día Casi al final Del verano Que la pared De tanto peso Ya no aguantó más Y se rompió ¡Pum! ¡Hey! Entonces todos Menos la hormiguita Gritaron ¡Hey! ¡Hey! ¡Esas son mis semillitas! ¡Hey! ¡Hey! El escarabajito El escarabajito Cogió una semillita Y dijo Puedo probar Que son mías Porque tienen Mi marquita La luciernaguita Y el gusanito Agarraron La misma semillita ¡Hey! Es mía Porque tiene Mi marquita ¡No! Es mía Porque tiene Mi marquita Como estaban peleando Por las semillitas Y en ese bosque Estaba prohibido Pelearse Llegó a toda velocidad El hada del bosque Volando en su mariposa El hada del bosque Dijo ¡Quietos todos! ¿Qué está pasando aquí? Y todos Menos la hormiguita Le respondieron ¡Estas son mis semillitas! ¡Mía! 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 Así que el hada del bosque Decidió averiguar Lo que había ocurrido El árbol y la lechuza Le contaron Que solo habían visto Trabajar a la hormiguita Y que los otros Estaban siempre Tumbados Tomando el sol El hada Entró en las cuevitas Y descubrió Las marquitas De los agujeritos Después de analizar La situación El hada del bosque Tomó una decisión Las pruebas Son muy claras Todas las semillitas Son de la hormiguita Pero si ya casi Va a empezar El invierno Y no tendremos Nada para comer ¡Bua! 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 ¡Nos vamos a morir De hambre! El hada del bosque Les dio la solución A cambio de su comida Durante todo el invierno Serviréis a la hormiguita Y flech Tú serás su chofer Y la llevarás A donde quiera ir Tú lo tendrás Todo siempre bien limpito Y tú cocinarás Y le servirás Todas las comiditas Todas las noches Antes de ir a dormir La hormiguita Les leía cuentos De su biblioteca Al verano siguiente Entre todos Consiguieron Más semillitas Que nunca Y por las tardes Les quedaba tiempo Para divertirse Y descansar Y tomar el sol Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Y si aún No duermes No olvides Suscribirte a este canal Y escuchar El siguiente cuento Gruñón De Susan Lang Ilustrado por Max Lang Un buen día Jim Pansé Se despertó Y descubrió Que todo era Un desastre El sol Brillaba demasiado El cielo Estaba demasiado Azul Y los plátanos Estaban demasiado Ricos Jim no entendía Nada ¿Qué está pasando? A lo mejor Es que te has levantado Un poco Gruñón Le sugirió Norman Su vecino Yo no estoy Gruñón Protestó Jim Salieron a pasear Y se encontraron A Marabú Jim se ha levantado Un poco Gruñón Le dijo Norman A Marabú ¿Y por qué Estás de mal humor Jim? Le preguntó Marabú Si hace un día Precioso ¿De mal humor? ¿Yo? Yo no estoy De mal humor Le respondió Jim Pues mira Pues mira cómo andas Le dijo Marabú Es verdad Dijo Norman Vas muy encogido Y Jim Se enderezó Un poco Luego encontraron A Lemur Jim se ha levantado Un poco Gruñón ¿Y por qué Estás de tan mal humor Jim? Jim Le preguntó Lemur Si hace un día Precioso ¿De mal humor? ¿Yo? Yo no estoy De mal humor Dijo Jim Pues pones cara De gruñón Observó Lemur Es verdad Dijo Norman Mira qué cejas Tan fruncidas Tienes Y Jim Relajó Las cejas Entonces Jim tropezó Con serpiente Oh no Dijo Norman Eso es lo peor Que te puede pasar Cuando te has Levantado Así de gruñón ¿Gruñón? ¿Yo? Que no me he Levantado gruñón Insistió Jim Pues ¿A qué viene Esa mirada Tan seria? Preguntó Serpiente Me parece Que es Porque Ha tropezado Contigo Le susurró Norman A serpiente Y Jim Sonrió Por fin Parecía Contento Pero Pero por dentro No estaba Contento Todos querían Que Jim Disfrutara De aquel día Tan maravilloso Ven a cantar Con nosotros Le propusieron Los pájaros Pero a Jim No le apetecía Cantar Ven a columpiarte Con nosotros Le propusieron Los monos Pero a Jim No le apetecía Columpiarse Ven a hacer La croqueta Con nosotras Le propusieron Las cebras Pero a Jim No le apetecía Hacer la croqueta Ven a Pavonearte Con nosotros Le propusieron Los pavos reales Pero a Jim No le apetecía Pavonearse Ven a Tumbarte En la hierba Ven a Dar pisotones Bien fuertes Ven a Bañarte Y a Chapotear Abraza Alguien Ríete Échate Una siesta Ven a Comer Carroña O Un poco De miel Ven a Saltar Y a Brincar Ven a Sentarte Al sol Ven a Bailar Pero a Jim No le apetecía Hacer Nada De eso ¿Por qué Estás Tan gruñón Jim? Le preguntaron Todos Si hace Un día Precioso No Estoy Gruñón Gritó Jim Mientras Se golpeaba El pecho Y se Marchó Muy Enfadado Jim Se sentía Mal Se sentía Un poco Mal Por haberles Gritado A todos Pero sobre Todo Se sentía Mal Consigo Mismo Supongo Que sí Que estoy Un poco Gruñón Suspiro Y justo Cuando empezaba A ponerse Triste De verdad Se encontró A Norman Norman Caminaba Encogido Fruncía Las cejas Y tenía Una mirada Muy seria ¿Qué te pasa? ¿Tú también Estás de mal humor? Le preguntó Jim No Es que he estado Bailando con Porco Spin Le contestó Norman ¿Estás Bien? Le preguntó Jim Me duele Pero Seguro que Pronto Se me pasará Dijo Norman ¿Y tú? ¿Aún Sigues De mal humor? Sí Respondió Jim Pero Seguro que A mí También Se me pasará Pronto De momento Necesito Seguir Y así Un rato Más Hace un día Perfecto Para estar Un poco Gruñón Dijo Norman Jim Estaba De acuerdo Y entonces Empezó A sentirse Un poco Mejor Y colorín Colorado Este cuento Se ha terminado Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A este canal Y escuchar El siguiente Cuento Invisible Cuentos Para contar Entre dos Por Eloy Moreno Ilustrado Por Pablo Cerda Esta es La historia De un niño Al que le gustaba Mucho jugar Con sus amigos Leer cómics De superhéroes Y sobre todo Le encantaban Los dragones Y por eso En su cumpleaños Sus amigos Le regalaron Un precioso Dragón De peluche Que se iluminaba Siempre que alguien Le daba Un abrazo Tanto Tanto le gustó Aquel dragón Que a partir De ese día El niño Lo llevaba A todos los sitios Cuando salía De excursión Cuando visitaba A sus abuelos Cuando se iba A dormir Incluso Se lo llevaba Al colegio Pero En su clase Había un niño Al que llamaban M.M. Y que siempre Quería todo Lo de los demás Pues a veces Tenía envidia Y claro En cuanto Vio el dragón Lo quiso Para él Dame el dragón Gritó M.M. No me lo quitas Contestó El niño Dámelo Que lo quiero Insistió El niño Se negó A dárselo Y entonces M.M. Se acercó Y se lo quitó A la fuerza Todos sus amigos Vieron lo que pasaba Y aunque sabían Que eso estaba mal Ninguno de ellos Hizo nada Por impedirlo Pues todos Le tenían miedo A M.M. Y así fue Como M.M. Se quedó Con el dragón A partir de aquel día El niño Comenzó A estar triste Pues no podía Recuperar A su dragón Además M.M. Se lo enseñaba Para burlarse De él A veces Cuando salían Al patio M.M. Le gritaba Le insultaba O le hacía La zancadilla Todos sus amigos Los amigos lo veían Pero no hacía Nada para ayudarle Finalmente El niño Dejó de salir Al patio Porque tenía miedo De que M.M. Se burlara De él O le pegara Por eso Se quedaba Solo en clase Y poco a poco Un niño Que siempre Sonreía Que siempre Estaba feliz Comenzó A desaparecer Delante De todos Pero un día Su amiga Veruca Se hartó De la situación Y lo cambió Todo Porque siempre Hay alguien Que puede cambiar Las cosas Veruca Gritó En medio Del parque Ya está Bien Tenemos Tenemos que ayudarle Yo Yo no le tengo Miedo A M.M. Al escuchar Esa frase Al niño Invisible Comenzó A ocurrirle Algo maravilloso En las orejas Veruca Se acercó A él Y le cogió Las dos manos En ese momento Ocurrió Algo Extraordinario Porque Sus dedos Sus manos Sus brazos Todo Él Comenzó A ser Visible De nuevo Y cuando Ven Uno de sus mejores Amigos Vio lo que Estaba Ocurriendo Se puso Tan contento Que le dio Un abrazo Muy Muy fuerte De esos Que quitan La tristeza Y sucedió Algo Increíble El abrazo Consiguió Que se le Iluminara Todo el Cuerpo Lo que Necesitaba El niño Para hacerse Visible Era amor Y cuanto Más amor Recibía Más se le Veía Sus amigos Estaban muy Felices De volver A jugar Con él Por eso Se le dibujó Una sonrisa En la cara Y el niño Fue feliz Fue feliz De nuevo Y volvió A jugar Con sus Amigos Pero un día Llegó M&M Y se Enfadó Porque todos Estaban jugando De nuevo Con el chico Invisible Y se acercó A él Con la intención De hacerle Daño Esta vez Sin embargo Sus amigos No se apartaron Esta vez Se quedaron Para ayudarle En el momento En que M&M Iba hacia El niño Invisible Todos sus amigos Se unieron Con las manos Como si fueran Una sola persona Porque cuando Los amigos Se ayudan Nada puede Pararlos M&M Se dio la vuelta Molesto Pero el chico Invisible Fue tras él Y le animó A jugar Con todos ellos Porque todos Merecemos Respeto Y amor Y colorín En colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento La pequeña Kitty Por Amber Lily Y Melanie Mitchell La pequeña Kitty No era muy feliz Últimamente Había llegado A casa Un nuevo gatito Que lo único Que quería hacer Era jugar El gatito Era una molestia Mientras trataba De tomar Su siesta Matutina También Cuando quería Descansar Por la tarde Y cuando se intentaba Dormir Por la noche Así que Un día La pequeña Kitty Decidió Que ya había sido suficiente Que era hora De encontrar Un nuevo hogar La pequeña Kitty Se asomó Por la ventana De la casa Del señor Y la señora García Que vivían En la casa De al lado Desde ahí Pudo ver Unos cómodos cojines Sobre un gran sofá ¿Puedo vivir aquí? Maulló No No puedes Se escuchó Un ladrido molesto Desde el interior La gatita Había olvidado A Rocky El cascarradias Chihuahua De los García La pequeña Kitty Decidió Ir a la casa Del señor Martínez Se coló A través De una ventana Se acurrucó En un cómodo sillón Y se acomodó Plácidamente Intentando Descansar De pronto Escuchó Un fuerte ruido ¿Qué hace aquí Este animal? Gritó El señor Martínez Se va A comer A mi precioso Loro Mientras decía Esto Alarmado Empujaba A la pequeña Kitty Fuera de su casa Pero Kitty Estaba decidida A encontrar Un nuevo hogar Así que fue A la siguiente casa La de la señora Pérez ¿Puedo vivir contigo? Miau Maulló De la forma Más linda Y cariñosa Posible La señora Pérez Levantó A la pequeña Kitty Y la acarició Pero Pero de pronto Comenzó A estornudar Creo que tu pelaje Me causa alergia Me temo Que no podrás Quedarte aquí Así que suavemente Llevó A la pequeña Kitty Fuera de su casa En la casa Al final de la calle Vivía El señor López Con sus dos Gatos Siameses Al señor López Le encantan Los gatos Pensó Kitty Así que seguro Dejará que me quede Sin embargo Los dos egoístas Gatos Le dejaron ver A la pequeña Kitty Que no era bienvenida Y que ellos No querían Compartir al señor López Ni el rico atún Con macarrones Que comían A la pequeña Kitty Solo le quedaban El salón de belleza Que estaba En la esquina De la calle María La peluquera La dejó entrar Y le dio Un cojín Muy suave Y colorido Para que durmiera Sobre él Pero María Estaba tan ocupada Con sus clientes Que no tenía tiempo Para abrazar Y mimar A la pequeña Kitty Que pronto Comenzó a sentirse Muy sola Extrañaba A alguien Con quien jugar Alguien Como un gatito Así que la pequeña Kitty Se despidió De María Y salió Nuevamente A la calle Era tarde Y comenzaba A llover Kitty pensó Entonces En el gatito Que seguro Estaría En ese momento Jugando En la cálida Cocina Y también Se acordó De su acogedora Cama En ese momento La gatita Supo exactamente Donde quería Vivir La pequeña Kitty Corrió tan rápido Como nunca Antes lo había Hecho en su vida Hasta que estuvo Nuevamente Frente a su casa Nunca Nunca se había Sentido tan feliz Como en el momento En que entró Y vio al pequeño Gatito Ven a jugar Miau Maulló Kitty Mientras pateaba Una bola de estambre Hacia su amiguito Es genial Estar en el lugar Al que pertenezco Ronroneó La pequeña Kitty Y desde ese día Kitty y el gatito Fueron los mejores amigos Que uno pueda imaginarse Y vivieron felices Por siempre Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Y si aún No duermes No olvides Suscribirte a nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Un papá con delantal Una historia De Magela de Marco Ilustrada por Andrea Bianco A que no saben En casa En lugar de una señora Que nos ayuda Con los quehaceres del hogar Tenemos un hombre La cosa fue así Mamá puso un anuncio Y Amador Fue el primero Que se presentó Tenía Un currículum largo Como un rollo De papel higiénico Aunque para mí Lo que le convenció A mamá Fue que le dijo Que él usaba Delantal para trabajar Me di cuenta Porque después de oírlo Ella le preguntó Si podía empezar Aquel mismo día Títulos Domador de moscas Cucarachas Y hormigas Con posgrado En empatía Y máster En buenos modales Cocinero De tarta de frambuesa Experto En poner la mesa Curador De hipos Y aburrimientos Contador Contador de cuentos Sacudidor de mudorras Y experto En hacer volar cometas Diplomado En igualdad De género Piruetas Croquetas Lonetas Y telas De distintos tipos Uso delantal Y la verdad Que mami La pegó Con la elección Porque Amador Es un hombre Orquesta Limpia Limpia los pisos Los ventanales Hace brillar Los azulejos Es organizado Es organizado Y muy Muy veloz Cuarto que pasa Cuarto que queda Irreconocible Ordenado Limpio Y con ese olorcito Delicioso A vainilla Que te dan ganas De pasar la lengua Por las paredes También plancha Y cocina Como los dioses Y además Conoce todos los lugares Donde comprar frutas Y verduras orgánicas Al mejor precio Y esto no lo van a creer Amador Cose Me arregló el guardapolvo Que tenía el bolsillo Medio arrancado Inteligencia práctica Dice mamá que tiene La primera semana Encontró los lugares ideales Para guardar un montón De cosas que andaban Deambulando Por la casa Como bola sin manija Saltando del cajón A la mesita de luz Y de ahí A alguna silla O a una estantería Y así por años Amadorete El que hace Todo de un periquete Le digo yo cariñosamente Y él se ríe Y me acaricia la cabeza Cuando le pregunté Donde había aprendido A hacer todo eso Me contestó Que desde chico Su mamá Le había enseñado A los cinco hermanos Tres mujeres Y dos varones A hacer todo por igual Los cinco tenían Que lavar los platos Poner la mesa Ordenar sus cuartos Prepararse el desayuno En ese momento Miré fijo A mi hermano Santi Que no sabe prepararse Ni un jugo de naranja Y eso que ya tiene Ocho años Y también la miré A mamá Que le hace las cosas Porque dice Que todavía Es chiquitito Pero si yo Desde hace mucho Ayudo con algunas tareas De la casa Me hago las colitas Desde los cinco Y me sé preparar El desayuno Desde los siete ¿Será que los hombres Se hacen grandes Muchos años Después que las mujeres? Me acordé Y miré a mi papá Que ya tiene canas Y algunas patas de gallo Aunque las quiere disimular Poniéndose cremas De antiedad Y pensé ¿Papá todavía Sigue siendo chiquito? ¿Cuándo crecerá? Mamá también Está encantada Con Amador Porque un hombre Que sabe hacer Las cosas de la casa ¿A qué mujer No le encanta? Y papá Que se dio cuenta Del encantamiento Está un poquito celoso El otro día Se puso a rasquetear Y lijar la baranda Del balcón Para pintarla Hacía tanto tiempo Que mamá Se lo había pedido Sin éxito Que cuando aquel día Volvió de trabajar Y lo vio vestido Con la ropa De fagina Y la lija En mano Le tocó La frente Para ver Si tenía fiebre La otra tarde Lo vi charlando Con Amador Estaban al lado Del tender Mientras Amadorete Le enseñaba Su técnica Milenaria De estiramiento De telas Papá Estaba Tan concentrado Y como Amador Dio su interés Le tiró Un dato clave La ropa Hay que tenderla Del revés Así no pierde El color Lo de Amador Causó Tanto revuelo En casa Que un día Escuché a mamá Hablar por teléfono Del tema Con su mejor Con su mejor amiga Parece ser Que Amador Trabaja En una asociación Por la igualdad De géneros Creo que dijo Y ahí entendí Por qué sabe Tanto de estiramiento Y secado De telas Y en esa asociación Enseñan Con el ejemplo O sea Planchando Lavando Cocinando Y limpiando La cuestión Es que no saben Cómo cambió papá Está irreconocible Yo le pregunto A Amador En voz baja Qué polvo Mágico Le puso En el café Que sacó Una versión Tan mejorada Y él se ríe Sin decirme nada Es más Hasta mi hermanito Santi Está madurando Ahora ya se prepara El desayuno Enjuaga Los vasos Y está aprendiendo A lavarse Los calzoncillos Como papá Ahora también Se pone el delantal Y hace cosas De la casa Amador Viene menos horas A limpiar Así que mamá Les pasó El teléfono A sus amigas Que también Tienen dificultades Con la edad De crecimiento De sus esposos Y de sus hijos E hijas Para que Amador Les dé una mano Para todas Las que quieran Les dejo su tarjeta Se la hice yo misma Amador Un hombre con delantal Especialista en igualdad Y estiramiento de géneros Ropas Y demás cosas de la casa Teléfono 555-222-2254 Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento La joya interior Por Ana Llenas De pequeños Todos nacemos Con una joya Muy valiosa Dentro Aunque no se ve Podemos sentirla De una manera U otra Por eso nos gusta Tanto Estar a su lado Vamos creciendo Y es la joya La que nos mueve A aprender A explorar Buscar Jugar Crear La joya Es nuestra esencia Nuestro yo verdadero Y nos hace sentir Libres y felices Capaces de todo Pero sobre todo Nos hace sentir Valor y estima Por nosotros mismos Nos hace saber Quienes somos Autovalor Pero a medida Que vamos creciendo Parece que hay otros A quienes ya no les gusta Tanto nuestra joya Y miramos de esconderla Poniéndonos capas Y más capas En las capas Están nuestros miedos Miedo a ser rechazados Miedo a ser excluidos Del grupo Miedo a ser diferentes Miedo a ser criticados O juzgados Miedo al silencio A sentir dolor A que no nos quieran A ser abandonados A la soledad No lo conseguiré Nunca podré Nunca podré Soy egoísta Es mi culpa No merezco ser amada Soy defectuosa No puedo Soy mala No soy importante Me abandonaré Me abandonarán Soy débil Soy diferente No valgo No me querrán No soy suficiente Y aceptamos cambiar Esconder Traicionar Abandonar O regalar nuestra joya Con tal de no ser rechazados Por el otro Pero entonces Dejamos de vernos Nos desconectamos De nuestras emociones De nuestros sentimientos De nuestros deseos De nuestras necesidades De nuestra intuición De nosotros mismos No sabemos cómo Pero algunos llegan a adultos Con la joya intacta Han tenido la suerte De tener cerca A alguien Que les ha permitido Ser quienes son Alguien que les ha visto Escuchado Aceptado Y amado Tal como eran Alguien que les ha tratado Con el suficiente Cuidado Respeto Y compasión Aquí es donde Encontramos a nuestros amigos De verdad Y a la gente Que nos quiere Incondicionalmente Pero muchos No tienen Tanta suerte Y van perdiendo Su joya Por el camino Sin darse cuenta Hasta que un día Sienten que les falta Algo importante Pero siempre Hay esperanza Porque aunque La hayamos tapado Ignorado Aunque nos la hayan Intentado quitar O eliminar Nuestra esencia Siempre estuvo ahí Y la podemos recuperar Pero deberemos Deshacer el camino Mirar donde la perdimos Y actuar De modo diferente Viendo y hablando Con la verdad Afrontando Nuestros miedos Sintiendo Nuestras emociones No es nada fácil Pero el viaje Vale la pena Pues la meta Eres tú mismo La joya Te guiará Confía en ella Elige bien A tus compañeros De viaje Porque en ellos También está La clave Busca un referente De amor Que te ayude A quitarte Las capas Alguien que te valide Que no te juzgue Y con quien puedas Expresar Y sentir Tus emociones Y necesidades Ser tal como eres Pues una vez Que te hayas sentido Visto Escuchado Aceptado Y amado De verdad Por otra persona Podrás empezar A verte Escucharte Aceptarte Y amarte A ti mismo Conectarás De nuevo Con tu esencia Tu autoestima Y tu autovalor Perdidos Y la joya Que siempre habías Llevado dentro Volverá A brillar Y colorí colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento No quiero el cabello rizado Ilustraciones y texto Laura Ellen Anderson Solo mira estos remolinos Estos garabatos Estos espirales Demasiados rizos Demasiadas curvas Son totalmente irremediables Siempre tan enredado Ensortijado Y enroscado Se rizan Y se encrespan Ay, esto es muy cansado Yo quiero mi cabello liso Que sea sedoso Yo quiero que flote en el aire Y esté muy esponjoso Por eso me lo peino toda la noche Con un cepillo gigantesco Durante horas Y horas Hasta que no me queda ni aliento A la mañana siguiente Estoy muy cansada La mano con la que me he cepillado El cabello me duele Y mi cabello está más rizado Y enredado Y no hay quien me consuele Le pido a todos mis amigos Que lo estiren bien fuerte Que lo estiren bien fuerte Que yo sea liso Que yo sea liso como la seda Lo mojo con agua Lo mojo con agua Y sorpresa Se ha alisado Nada de rizos fastidiosos Exactamente como siempre había soñado Pero cuando el cabello se seca Oigo el primer boing Y los rizos surgen de la nada Con una rapidez que me deja asombrada Es inútil Abandono esta lucha incesante Detrás de cada rizo eliminado Hay otro expectante Lo mejor será colgarme de mi árbol favorito A ver si así mi cabello se queda tranquilito Mientras refunfoño malhumorada Un ruido me hace bajar la mirada Una chica se para de repente Y se deja caer dando un golpe muy potente Ush, dice Mi cabello es muy soso ¿Por qué no tengo ni un bucle hermoso? Es aburrido y liso No hay ni un solo rizo He intentado doblarlo Y enmarañarlo Hasta con rodillos ondularlo Yo quiero un cabello bonito y hermoso Igual que tú Y con una sonrisa exclamamos ¡Qué tonta hemos sido en medio de cepillos, cintas y demás utensilios! De repente veo que mis rizos no están tan mal De hecho, no he sido nada racional Pasamos todo el día entre clips y coletas Creando nuevos estilos como dos princesas Lazos y moños Colas y tocados Pasamos horas y horas con nuestros peinados Ondas, mechones o rizos a mogollón No importa cómo sea Nuestro cabello no tiene parangón Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento La bruja que no quería una escoba De las de Barrer Por Susana y Cern Y David Sierra Listón En el remoto bosque olvidado En la cabaña construida en las ramas del fantasmagórico árbol La bruja Petra de los Tornados Removía el contenido de su gran caldero Por la chimenea salía humo de color carbón Anil, azufre y carmín Petra trabajaba sin descanso en una poción mágica fabulosa Que sería la envidia de todas las brujas Una uña de gamosino Una pizca de caspa de giganta Bava de cocodrilo La furia de un torbellino ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! Petra estaba celebrando su nueva receta mágica Cuando de pronto Oyó un ruido espantoso Que provenía del exterior de la cabaña La bruja sacó la cabeza por una ventana Fuera Un hombrecito volaba a lomos de un ganso Era un mensajero mágico Y llevaba una corneta ¡Atención! ¡Atención! Su eminencia el mago Linus Convoca a las mejores brujas de este y otros bosques Al proceso de selección Que tendrá lugar el próximo sábado en la mansión Luna El gran Linus El gran Linus elegirá a la mejor bruja Para que se convierta en su discípula y ayudante Se ruega a las interesadas Que se presenten en los jardines lunares a medianoche El corazón de Petra se agitó como un salero en manos de una cocinera Lo había entendido bien El mago Linus era el hechicero más poderoso, famoso y premiado del planeta Convertirse en su discípula era el sueño de cualquier bruja Tenía que ser la elegida Juntos recorrerían los confines de la tierra Y conquistarían el mundo con su magia La mansión Luna se encontraba al otro lado de las montañas Petra sobrevoló el bosque en su escoba Y por el camino se encontró con otras brujas que se dirigían hacia el mismo destino Todas deseaban ser elegidas por el mago Linus Hechiceras provenientes de todos los rincones del planeta Invadieron los magníficos jardines de la mansión Luna Petra tiritaba como la gelatina entre todas aquellas hechiceras Ser la elegida no sería fácil Pero ella tenía un as bajo el sombrero Su nueva poción mágica De repente sonó una música que anunciaba la inminente llegada del mago Un foco iluminó el balcón principal de la mansión Y entonces un individuo con capa, chaqueta de pingüino, sombrero y pajarita azul hizo su aparición Su sonrisa era tan blanca que resplandecía como una estrella Brujas del mundo entero Saludó el mago Es un placer recibir uso en la mansión Luna Aquella que demuestre más valía Será mi elegida Una gran ovación de risas de bruja inundó los jardines Una a una Las hechiceras fueron mostrando sus talentos y habilidades Algunas hacían peligrosas piruetas con las escobas Otras agitaban las varitas Y convertían escarabajos en elefantes O tortugas en correcaminos También la sabía que sorprendían con sus dotes de adivinación del futuro o leyendo el pensamiento El mago Linus observaba el espectáculo desde el balcón Ya solo faltaba Petra Yo también soy capaz de hacer acrobacias y de convertir gorriones en moscas Dijo Petra Pero lo que traigo es una poción mágica extraordinaria Todos la miraron incrédulos Y Petra exclamó He descubierto la fórmula para conseguir la eterna juventud A la mañana siguiente Cuando despertó Petra se encontró una percha con una indumentaria colgada junto a una nota Utiliza esta ropa Es más cómoda A la bruja le extrañó que su atuendo no consistiera en leotardos rayados y un sombrero puntiagudo Pero estaba tan emocionada que no se detuvo a pensar El mago la esperaba en el salón sosteniendo un curioso palo con plumas ¿Esta es mi nueva varita? Preguntó Petra Ha sucedido algo terrible Explicó Linus Griselma, la señora que me ayuda en casa, está enferma Hay mucha suciedad ¿Debo limpiar? Tendré que cancelar una importante reunión con los magos Vaya Vaya Dijo Petra pensativa No te preocupes, yo me ocupo Estupendo Sonrió Linus Este es el listado de las cosas que hay que hacer ¿Cuándo comenzaremos con las clases de magia? Preguntó Petra Pronto Estamos preparando el laboratorio Petra limpió el polvo de la gran mansión Lavó la ropa y planchó las camisas de Linus Barrió el suelo Cambió las sábanas e hizo las camas Después hizo la compra Preparó varios platos de comida y fregó la vajilla sucia Al final del día estaba tan cansada Que tras comer unas sobras Cayó rendida en su colchón sin almohada Al día siguiente Linus la esperaba nuevamente en el salón con una escoba ¿Esta es mi nueva escoba voladora? Preguntó Petra ¿Qué va? Griselma sigue enferma y tengo que barrer Explicó el mago Es una pena No voy a poder avanzar en mi nuevo libro de trucos de magia Tranquilo, yo me encargo Se ofreció Petra ¿Cuándo iniciaremos las clases? En breve Ya está casi todo listo Y Petra se pasó el día barriendo Sacándole el brillo a la cubertería Limpiando azulejos Sacudiendo las alfombras Así fueron pasando los días Hacía varias semanas Que Petra se había instalado en la mansión Luna Se había vuelto una experta en las tareas domésticas Pero todavía no había comenzado a formarse como una discípula del gran mago Una mañana Linus le informó De que la casa debía estar perfecta Para la fiesta de magos Que se celebraría esa misma noche Así que Petra se puso de nuevo a limpiar Estaba sacando telarañas Cuando se encontró delante de la puerta del laboratorio Voy a limpiarlo un poco Pensó Si no Pronto se mudarán aquí las cucarachas Una vez dentro del laboratorio A Petra casi le dio un patatús Colgada de la pared Como si fuesen trofeos Había una colección de escobas y varitas Y entre ellas estaban las suyas Se fijó en que debajo de cada escoba Había un nombre y una pequeña inscripción Petra de los tornados Su especialidad son las telarañas Anastasia de la Galerna Cocina la mejor tarta de arándanos Griselma del volcán Deja los baños como los chorros del oro Con la respiración agitada Petra se acercó a la mesa del mago El recetario mágico que había escrito ella Se encontraba abierto Junto al libro que estaba escribiendo el mago Linus O mejor dicho Copiando Poción para la eterna juventud Autor Mago Linus La cabeza de Petra Daba más vueltas que el tornado de su apellido ¿Qué significaba aquello? Entonces lo entendió todo En la fiesta Linus iba a presentar su poción de juventud Como si el autor fuese él Aunque lo peor Era que llevaba años Haciendo lo mismo a otras brujas Se aprovechaba de ellas Las ponía a limpiar Y cuando ya les había robado su magia Se buscaba a otra Sapos y culebras Tormentas de agua y fuego Escupió Petra Este Linus de pacotilla No sabe con quién se está metiendo Se va a enterar Petra empleó el hechizo borrapáginas Y reescribió la poción para la eterna juventud Que había en el libro de Linus Después liberó todas las escobas y varitas Y recuperó su recetario mágico Petra tenía un plan Llegó la hora de la fiesta Magos con elegantes trajes y capas Llegaron de todos los confines de la tierra Petra lo observaba todo Ataviada con su delantal Acercaos queridos magos Dijo Linus Os he reunido aquí Para mostraros mi nueva poción mágica El secreto de la eterna juventud Junto a él había un anciano Que iba a ejercer como conejillo de indias Un murmullo de admiración invadió la sala Entonces Linus mostró un botecito verde En menos de un minuto Este centenario parecerá un jovenzuelo de veinte años Anunció Un momento Intervino Petra ¿Por qué no lo pruebas tú mismo, querido Linus? En un periquete que te quitarás veinte años de encima Los magos parecían entusiasmados ante aquella propuesta Sí, que lo pruebe Linus Exclamó uno Pronto Todos lo pidieron a gritos Linus 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 Los asistentes gritaron de terror Decenas de arrugas invadían el rostro del mago Su estatura había mermado Su nariz y sus orejas habían crecido Y su cabellera densa y brillante había desaparecido Petra había modificado la receta de la poción Y ahora Linus era un anciano El mago se miró las manos arrugadas Y soltó un grito desgarrador En ese momento Petra se arrancó el delantal Chasqueó los dedos Y su escoba la recogió Con su varita Abrió las ventanas Y decenas de brujas Riéndose despiadadamente Entraron volando en el salón Eran todas las brujas Que Linus había engañado Devuélveme mi juventud Bruja del diablo Gritó el mago fuera de sí Antes debes renunciar A todos los premios que te han dado Exigió Petra Y reconocer en público Que eres un impostor Y que todas las pociones de tu libro Se las robaste a estas brujas Lo reconozco Dijo Linus con desesperación Promete que nunca más Vas a engañar Ni aprovecharte de ninguna bruja Y que las compensarás Por su trabajo Lo prometo Devuélveme mi juventud Lo haré Pero tendrás que esperar a mañana O tal vez ha pasado Los magos presentes en la fiesta Anunciaron a bombo y platillo Aquel escándalo por todo el reino El mago Linus era un ladrón De pociones y de hechizos Las brujas recuperaron Sus recetas y su magia Recibieron los premios Que les correspondían Y regresaron a su vida Tranquila de las cabañas Antes de cumplir su promesa Y devolverle al mago su edad Petra le dio Un plumero y una escoba Las cabañas de las brujas Tenían polvo acumulado Del siglo pasado Y telarañas De cinco generaciones atrás El mago Linus Usó su capa como delantal Y resignado Comenzó a trabajar Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento La pequeña gaticornia Por Shannon Hale Y Leujen Pam Y si soy un unicornio Piensa gata Tiene un cuerno En la peluda cabeza Que señala Hacia arriba 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 Hacia el cielo Se siente perfectamente Unicórnica Miradme Dice gata ¿Cómo vas a ser Un unicornio peluchín? Dice periquito Tú eres blanda Y peludita Como un gato Cuchufleta Dice Salamanqueza Gata se endereza Hace cabriolas Con sus cascos De unicornio Que tienen uñas Y almohadillas Galopa con sus patas Chiquitinas De unicornio Miradme Dice gata Sigue sin ser un unicornio Misifú Dice periquito Tienes una cola diminuta Corazoncito Dice Salamanqueza Gata Gata cierra los ojos Se concentra Y... ¡Paf! Se le infla la cola Miradme Dice gata ¡Nunca serás un unicornio Cuchifitrina Dice periquito Maullas en sueños Biscochito Dice Salamanqueza Jijiji Dice gata Jijiji Jijiji Les mete el hocico En la nariz Por si no la habían oído bien Jijiji Eres una gata Dice periquito Y no se hable más Dice Salamanqueza Pero el corazón De unicornio de gata Sigue latiendo con fuerza Levanta uno de sus cascos Y agita su magnífica cola Se pone el sol Las sombras se alargan Por fin se ve tal como se siente ¡Ja, ja! Miradme ahora Grita gata ¡Hala! Exclama periquito asombrado ¡Hala! ¡Hala! Exclama Salamanqueza impresionada ¡Por fin me ven! Piensa gata Hasta que... ¡Cataclop! 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 Salamanqueza señala con el dedo ¡Eso sí es un unicornio! ¡Eso sí es un unicornio! El unicornio exhibe su cuerno Agita su magnífica cola ¡Y relincha con energía! ¡Cataclop! ¡Cataclop! De repente gata se siente pequeñita Como una bola de pelusa ¡Flop! 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 ¡Mmm! ¡Disculpa! Dice unicornio ¡Qué! ¡Gemotea gata! ¡Me encantan tus orejas peludas Y tus bigotas plateados! Dice unicornio ¿De verdad? Dice gata Y he pensado Unicornio mira a derecha e izquierda No sé si sabes que... ¿Qué? Dice gata ¿Sabes qué? Dice unicornio bajando la voz ¿Qué? ¿Qué? Grita gata ¿Sabes? Dice unicornio ¿Que soy un gaticornio? Gata grita de asombro Se le grisa la colita de energía ¡Sí! Dice gata Ahora lo veo Eres un gaticornio Eres un gaticornio Eres un gaticornio suavecito Esponjoso y adorable Unicornio siente Ya sabía yo que una gaticornia como tú Sabría verlo ¡Sí! Dice gata Dice gata Yo sí sé verlo Gata y unicornio son gaticornios Gata trota con sus suaves y minúsculas patas Y unicornio Y unicornio anda sigilosamente con sus cascos enormes y dorados A los dos les gusta sacudir la crin y lucir su cuerno A los dos les gusta corretear detrás de los abejorros Y tumbarse en la yerba Y cuando empieza a ponerse el sol Sus sombras se mezclan y ya no se puede distinguir una del otro Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Gracias y buenas noches Por Patrick McDonnell Se puso el sol Salió la luna Y Marga ayudó a Clemente A abrocharse su pijama favorita La de rayas azules y blancas ¡Ding dong! ¡Ya llegamos! Anunciaron Juan y su amigo Aldo Alejandro La pijama de Juan tenía pies La pijama de Aldo estaba un poco grande ¡Sorpresa! Dijo Marga ¡Pijamada! 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 ¡Yupi! Gritó Juan ¡Hurra! Festejó Clemente ¡Uy! Se lamentó Aldo ¿Y ahora qué? Dijo Juan ¿Ya es hora de irse a la cama? Preguntó Clemente ¡No! Aseguró Aldo Aldo les enseñó el baile de la gallina ¡Cloc! 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 Clemente ganó el concurso de caras chistosas! ¡Guac! ¡Guac! ¡Dle! ¡Guac! Los tres amigos jugaron a las escondidillas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy! Una y otra vez ¿Ya es hora de irse a la cama? Preguntó Clemente No, no, no Respondió Aldo Aventaron el globo de aquí para allá Hicieron yoga Y merendaron alguna cosita ¡Chom! 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 ¡Mmm! Observaron el cielo nocturno Vieron una estrella fugaz Y pidieron un deseo Un ruiseñor cantó una canción de cuna Duerme ya Dulce bien Dulces sueños tendrás Vaya, me está dando sueño Suspiró Juan ¡Ay, vaya! Me está dando más sueño Farfulló Aldo Vaya, yo ya me dormí ¡Ahhh! Vostezó Clemente ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahora, sí Ya es hora de irse a la cama Preguntaron todos en voz baja Sí Dijo Marga Y se acurrucaron bajo las cobijas ¿Nos cuentas un cuento? Pidieron Pidieron Porfa, porfa, porfa Porfa Había una vez Empezó Marga ¡Ahhh! Ese es muy bueno Exclamó Aldo Alejandro ¡Shh! Susurró Clemente Marga les leyó sus cuentos favoritos de Antes de dormir Cuentos sobre un elefante majestuoso Un oso valiente Y un conejo tranquilo Cuentos para soñar con los angelitos Pero antes de dormirnos Vamos a decir de qué damos gracias este día El globo rojo El sol La luna El ruiseñor cantando canciones de cuna Jugar con mis amigos Correr Esconderme Pedirle a la estrella Que eso dure siempre Pijama de franela Una fiesta sorpresa Cuentos nocturnos de ayer y de hoy Que tú a nosotros nos lees con amor Una lista larga Larga De esto y aquello Que termina con un beso De las buenas noches Mua 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 Gracias 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 Y buenas noches Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento El bueno de los cuentos Por Javier Saenz Pinillos Ilustraciones Ana Saez del Arco Eras una vez Un lobo que tenía mucho miedo Él siempre se imaginaba En las peores situaciones Le daban miedo casi todas las películas Hasta las películas de risa Le daban miedo Le daba miedo la oscuridad Hasta cuando cerraba los ojos Tenía miedo Le daban miedo las alturas Y nunca podía ni mirar abajo Y claro También le daba miedo volar Aunque a veces lo intentaba Pero no podía Le daban miedo los insectos Como es normal Le daban mucho miedo Las serpientes Le daban miedo los barcos Solo imaginarse en un barco Le daba terror Le daba miedo ir en coche Así que siempre iba a los sitios caminando Lo cual es bastante bueno para la salud Le daban miedo la electricidad Hay que tener mucho cuidado con la electricidad Pero es que el lobo No podía poner ni un enchufe Le daban miedo los sitios pequeños Él siempre subía por las escaleras Pero a veces No le quedaba más remedio Que utilizar el ascensor La gente le daba miedo Por supuesto Como suele pasar a quienes tienen mucho miedo También le daban miedo También le daban miedo su sombra Vamos Que a este lobo Le daban miedo Hasta los cuentos donde él salía Entonces Vino el escritor Que escribía los cuentos para niños Y le dijo Mira lobo Mira lobo En los cuentos Tú sueles ser el malo Y normalmente Los niños te tienen miedo a ti Pero ¿Cómo voy a escribir cuentos Sobre un lobo tan miedoso? No quiero saber nada más de ti No volverás a ser el protagonista de más cuentos Y el lobo Se puso a llorar Porque le daba mucho miedo No volver a salir en más cuentos No Así que vinieron Un niño y una niña pequeños Que habían visto la escena Y le dijeron Lobo A veces Es normal tener miedo Pero Lo tuyo es demasiado Tienes que ser más valiente Y con gran emoción Se llevaron al lobo a volar Y fueron en barco Y vieron pelis terroríficas E hicieron todo tipo de cosas Que al lobo le asustaban Y entonces El lobo se dio cuenta De que todos esos miedos Estaban solo dentro de su cabeza En su imaginación Y desde ese momento El lobo decidió Que ya no necesitaba Que un escritor Escribiera sus historias Tengo mucha imaginación Tengo mucha imaginación Pero En lugar de Para tener miedo La voy a usar Para escribir Mis propios cuentos Y en lugar de Escribir cuentos Donde él era el malo Escribió cuentos Donde él Ayudaba a los buenos Si a mí Esos niños Me ayudaron Seguro que yo también Puedo ayudar a otros Y así Llegó a convertirse En un escritor famoso En el lobo bueno De los cuentos Por cierto Este cuento Que tienes en tus manos También fue escrito Por el lobo O sea Por mí Y es un cuento Al que le tengo Especial cariño Porque En él Cuento Cómo llegué a ser escritor Gracias a la ayuda De una niña Y de un niño ¿Te animas tú también A escribir cuentos? Es una profesión Muy bonita Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte a nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Los lobos que vinieron a cenar Por Steve Smallman Y Joel Drydemy El viejo lobo Y la ovejita estofado Eran mejores amigos Pero los animales Que vivían en el bosque Estaban preocupados No podían entender Que un lobo Y una ovejita Pudieran llevarse bien Son una oveja Y un lobo Juntos Se la va a zampar Vamos a invitar A los conejos A jugar a casa Propuso el lobo ¡Yupi! Gritó estofado Con alegría Así que pasaron Toda la mañana Preparando magdalena De zanahoria Pero cuando el lobo Abrió la puerta Y dijo ¡Es hora de merendar! Todos los conejos Salieron corriendo ¡Rápido! ¡Saltad! ¡Sí! ¡Es un lobo feroz! ¡Ahhh! El lobo se sentó En el escalón De la puerta Pero yo no soy Un lobo malo Suspiró ¡Soy un lobo bueno! ¡Lobo bueno! Repitió estofado De acuerdo con él ¿Hora de jugar? ¡Sí! Gritó el lobo Y si los conejitos No vienen a nosotros Nosotros iremos A buscarlos A lo mejor Nos dejan jugar Con ellos Susurró el lobo Pero cuando intentaron Jugar al escondite ¡Este es el lobo Otra vez! Nueve Y diez Voy Por vosotros ¡Escondeos! Nos quiere comer El lobo No podía entender Como el único animal Que encontraba Era estofado Tus amigos Se esconden Demasiado bien Suspiró el lobo Parece que solo Jugamos Tú y yo Estofado Y dobo Dijo la ovejita Sonriendo Y le dio Un gran abrazo Ya sé Gritó el lobo Invitaremos A mis amigos Para que te conozcan Estofado Pero cuando Zarpa Gruñido Y mordisquito Llegaron Tenían Muchísima Hambre ¡Qué rico! Nos encanta El estofado Exclamaron Relamiéndose Pues A mí también Me encanta Estofado Dijo el lobo Molesto Y por eso No podéis Comerosla ¿Qué tal Una sopita De verduras? ¡Ah! Deliciosa Después de cenar El lobo Les leyó Un cuento Estofado Apretaba La pata De zarpa En las partes De miedo Y al terminar Se quedaron Dormidos Todos Acurrucaditos Pero las cosas No siempre Salían tan bien Como el día En que el viejo lobo Y la ovejita Fueron a jugar A la orilla Del río No te preocupes Dijo el lobo Sujetando Fuertemente A estofado Te agarro Ese lobo Ha cazado A una oveja Oh no Gritaron Los animales Del bosque Tenemos que ayudarla Se la tragará De un bocado Déjala en paz Chillaron Los animales El lobo De la sorpresa Se cayó Al río Con un gran Pluff Ya estás A salvo Vuelve A salir Dobo Estofado Ayudó Al lobo A salir Del agua Ya no más Chapoteo Dobo No Le dijo Hora de Merendar El lobo Suspiró Y agarrando La pata De estofado Volvió Tristemente A casa Haciendo Chof 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 Oh no La ha cogido Otra vez Tenemos que hacer algo Pero cuando llegaron Zarpa Gruñido Y Mordisquito Los estaban esperando En la puerta Oh no Loop Más lobos El lobo Grito Os he dicho Que no podéis Comeros A estofado Yupi Ya lo sabemos Repuso Zarpa Pero ¿Podemos Leer otro Cuento Y quedaros A dormir? Añadieron Gruñido Y Mordisquito El lobo Sonrió Y los dejó Entrar Y después De otra Deliciosa Sopa Algunos Cuentos De risa Y de acurcarse Bien Todos Se quedaron Dormidos Enseguida Bueno Todos Menos Los valientes Animales Del bosque Que estaban Reunidos Afuera Tenemos Que salvar A la ovejita Se la van A zampar Entraremos A toda Velocidad Cuando cuente Hasta tres Dijo El zorro Una Dos Y tres Los animales Del bosque Se abalanzaron Sobre ellos Pero ¡Auuu! Un aullido Escalofriante Los hizo parar De golpe Era estofado Miró con dureza A los animales Y dijo No daño A mi dobo No Te vendría bien Que nos comiéramos A alguno De ellos Sugirió Gruñido No No daño A mis amigos Respondió La ovejita Con enfado Todos Se quedaron Un poco Avergonzados Hasta que El viejo Lobo Dijo Que maravilla Tener tantos Invitados Alguien Se quiere Quedar A dormir Así que Todos Se acomodaron Ante el cálido Resplandor Del fuego Y el lobo Les contó Un cuento Un cuento Sobre cómo Hacer amigos Divertido Y emocionante Y también Un poquito Escalofriante Y al final Como en la mayoría De los buenos cuentos Todos vivieron felices Para siempre Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Los límites corporales Me hacen más fuerte Por Elizabeth Cole Nick se divertía Mientras por el parque infantil Corría Se deslizaba por el tobogán Mientras bajaba Y subía Pero un niño llamado Ben Puso fin a su alegría El niño le hizo cosquillas Aunque Nick No las quería Ben lo molestó Haciéndole cosquillas De forma incansable Nick frunció el ceño Ese tipo de contacto Le era intolerable Se apresuró A recoger sus juguetes Y mientras a su casa Se dirigía No se imaginó Que con otra sorpresa Inesperada Se encontraría Viene tu tía favorita Dijo su mamá Con alegría evidente Pero el pequeño Nick No se alegró Y su cabeza Agachó tristemente Comenzó a justificarse De forma absurda Y un poco peculiar Me tengo que bañar Me tengo que bañar No me siento bien Debo descansar La madre de Nick Se dio cuenta De que estaba extraño Y turbado ¿Qué sucede cariño? Preguntó ¿Estás molesto O angustiado? Y como Nick A sus padres Nada les solía ocultar Les expresó Les expresó Sus sentimientos De tristeza Y malestar No me gusta Cuando Ben Empieza a hacerme Cosquillas Y a picarme Para él Es solo una broma Pero a mí Empieza a molestarme Y quiero mucho A mi querida tía No me malinterpretes Pero sus besos Son interminables Y sus abrazos Muy fuertes La mamá de Nick Dijo Cariño Tienes derecho A decidir Puedes rechazar Los besos Y cosquillas Que no te gustan Recibir Que alguien Te pegue Pellizque O empuje Es inaceptable Pero hasta Una caricia tierna Puede ser incomodable Si alguien Te toca En contra De tu voluntad Debes recordar Que tu cuerpo Es tuyo Y a esa persona Puedes rechazar Con palabras amables Lo que deseas Que otros entiendan Puedes expresar En lugar de abrazos O besos Te pueden dar la mano O los cinco Chocar No ves el límite De tu cuerpo Pero eso No significa Que no esté definido Es tu espacio Es tu espacio personal Y tú eliges Si quieres Que sea compartido Todos deben Respetarlo En la escuela En el bus O en el zoológico Si alguien Si alguien se acerca Mucho Puedes incomodarte Y eso es lógico Si alguien Se te acerca Y te habla A la cara Acercándose Demasiado O te respira En la nuca Tu espacio Personal Ha invalidado Piensa en tu límite Corporal Como una burbuja Imaginaria Y si alguien Intenta invadirla Puede causar Molestia Así Con tus partes Íntimas Que bajo tu ropa Interior Suelen ocultarse Nadie puede Tocarlas Ni verlas Y ni siquiera Atrever A aproximarse Si en algún Momento Un conocido O desconocido Intenta tocarte Corre rápido Y dile a un adulto Que estás en peligro Y es importante Nick preguntó ¿Y qué pasa Con el médico Al que fuimos A consultar? El padre De Nick sonrió Los médicos Cuidan De nuestro bienestar Se ocupan De nuestra salud física Para asegurarse De que estamos sanos Y cuando tienes Un examen médico Tu mamá O yo Te acompañamos ¿Y cómo sabré Si alguien Es peligroso? Si en realidad Se muestra Amistoso Nick estaba Confundido Pero su padre Lo ayudó A entender Hijito Hay muchas señales Que podrás Reconocer Está bien Si el vecino Te palmea La cabeza Por ser educado O si un maestro Te da una pegatina Porque bien Te has portado Pero si alguien En la calle Intenta tocarte Y dulces Te ofrece Recuerda Siempre que es Una trampa Por más Bueno que parece Si alguna vez Te ocurre algo así Lo mejor Es conversar Con alguien De tu equipo De seguridad Que te pueda ayudar Equipo de seguridad Nick dijo Intrigado Y su mirada Brillaba Parece sacado De una película De superhéroes Exclamaba Está formado Por personas En las que confías Como tu padre Y yo Puede ser Un profesor Un abuelo O hasta tu hermano Mayor Si las personas De tu lista No se encuentran Cerca para ayudar Sé valiente Y habla Con otro adulto O abandona Rápido ese lugar Equipo de seguridad Nick siguió Todos los consejos De sus padres Fue inteligente Los puso en práctica Se sentía Más seguro Que anteriormente Al no avergonzarse De hablar Nick No tenía secretos Que ocultar Sabía Que su equipo De seguridad Siempre a su lado Iba a estar Cuando su querida Tía Por fin Su casa Fue a visitar Nick le pidió Chocar los cinco Y ella feliz Lo pudo aceptar Nick se propuso Los límites corporales De los demás Respetar Y no hacer cosquillas Abrazar O besar Sin preguntar A Nick Algunas caricias Descorteses Y desagradables Le parecían Así que rechazaba Cualquiera de ellas Con las que bien No se sentía Pero Nick Disfrutaba Algunas caricias Lo llenaban De paz Y alegría Como el abrazo Y el beso Que su mamá Al dormir Le daba Cada día Normas de seguridad De mi cuerpo Mi cuerpo es mío No tengo por qué Abrazar Besar O ser tocado Por nadie Si me siento Incómodo Tengo a derecho A decir No Siempre pido permiso Antes de tocar Antes de tocar A alguien O coger algo Aunque sea Una persona Conocida Tengo un equipo De seguridad Corporal Son adultos En los que confío Y con los que Puedo hablar Si tengo alguna Pregunta O problema Escucharé Los sentimientos De mi cuerpo Cuando una situación Me haga sentir Incómodo Asustado O nervioso Las partes privadas No deben Compartirse Con los demás Nadie debe Mirar Ni tocar Nuestras partes Privadas Nadie debe Pedirnos Que guardemos Un secreto Aunque sea Divertido Y especialmente Si me entristece Me asusta O si se trata De partes privadas Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Rosalía y el diente Que no se caía Por Paula Merlán Pilar López Ilustraciones Arancha Perpiñán La pequeña Rosalía Mira dentro de su boca No la invade la alegría No hay ninguna pieza rota Agobiada Solo quiere Que algún diente Se le caiga Porque ser mayor Pretende Aunque sea Haciendo magia Cuando llega la mañana Se despierta Ya con miedo Y de un salto De la cama Va corriendo Hasta el espejo ¿Cómo puede ser posible Que se agarren Con tal fuerza? Es del todo Incomprensible No hay ninguno Que se mueva A su amigo Fran Gutiérrez No le queda Ni un paleto No da abasto El ratón Pérez Tiene el saco Bien repleto A su amiga Alicia Presto Le han caído Dos molares Y ha montado Un club selecto Para peques Singulares Rosalía Pobre niña Grita Gruñe Y patalea Que yo quiero ser Bellica O chimuela Aunque esté Un poco más fea Pero un día Y por sorpresa Masticando una manzana Nota el baile En una pieza Con salero Y mucha gracia Es un diente delantero No es la muela Ni el colmillo El que va a ser el primero Es sin duda El incisivo La pequeña Mueve y mueve No consigue su objetivo Rosalía Desespera Vaya diente distraído Desde ahora Solo piensa En las posibilidades Que resuelvan Su problema Antes que le dé Un parraque Una opción Disparatada Es atar Su dentadura Con gran fuerza A alguna cuerda Y lanzársela A la luna Una noche En la que el astro Luce espléndido En el cielo Se levanta del camastro A probar su experimento Ay la cuerda Que es muy corta Ay la luna Que está tan alta Va a pegarse La gran torta Aterriza Sana y salva Otro día Rosalía Se ata El diente A un hilo fino Y el extremo Se lo lía A la moto De su tío Cuando ya la pone En marcha Y el motor Está arrancando Rosalía Disparada Va rodando Calle abajo Su vecina La saluda Y se queda Alucinada Rosalía Ni se inmuta Pues al hilo Va agarrada Al doblar Calle zurrada El hilillo Se le rompe Y termina Espatarrada En la tienda De deportes Y a pesar Del golpetazo Pobrecita Rosalía Este diente Está amarrado No quiere Dejar la encía No desiste De su empeño Y a la hora Del recreo Le pide A Luján Luceño Un favor Un poco feo Que le pegue Un balonazo En el centro De los morros Que lo haga Sin cuidado Y que cierre Los dos ojos Boquiabierta Está Luján De la extraña Petición Pero suelta Sin piedad Un certero Patadón Cuando observa La jugada Del esférico Hacia ella Sorprendida Sorprendida Y asustada Se retira Cual centella Atraviesa Todo el patio El balón Raudo Y veloz Ya lo dicen En la radio Chuta A puerta Y marca Un gol Y por fin Llega el gran día En que cumple Siete años Que contenta Rosalía Con sus amigos Y regalos En lo alto De la tarta Siete velas Encendidas De bizcocho Fresa Y nata Se relame Rosalía Coge el aire A dos carrillos Y formula Su deseo Que ese diente Que es tampillo Se le caiga En poco tiempo Y al soplar Con tanta fuerza Sale el diente Disparado Vuela sobre las cabezas Todo el mundo Alucinado La pequeña cumpleañera Con los ojos Muy abiertos Ni siquiera Pestañea Y disfruta Del suceso Y a partir De ese momento Rosalía Se da cuenta De que empieza El movimiento En el resto De sus piezas Los colmillos Y las muelas También caen Los incisivos Los de leche Van que vuelan Llegan Los definitivos ¡Olé! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Oh, la, la! Rosalía Divertida Grita Salta Y aletea Que por fin Ya soy Mellica O chimuela Aunque esté Un poco Más fea Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!